Es la española más mexicana y aunque tiene másters y doctorados en psicología, aquí cualquier problema de la mente se le cuadra. La doctora corazón, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Qué gusto tenerte en cabina, mi querida Silvia Olmedo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Fíjese, Silvia, que yo creo que entre más amigos tengamos, nuestro círculo de amistad sea más amplio, más chance hay de que haya algún amigo tóxico, ¿verdad? Más chance hay. Y recordemos que, a ver, la amistad es importante sobre todo al principio de nuestra vida, nuestra adolescencia, nuestros amigos se vuelven casi nuestra familia. Y curiosamente, a partir de los 45 empezamos a crear otra vez vínculos muy fuertes de amistad. Es más, ahora mismo hay esta tendencia en que más que llevar a la gente mayor a un sitio para que se retiren allá, no, no, no. Se está creando este modelo de, oye, nos vamos a vivir los cinco amigos de toda la vida juntos o amigas, cada uno tiene su habitación, contratamos un chef y una enfermera y convivamos los cinco. Y entonces es una manera de vivir muy bonita también, porque al final los hijos se van y aunque estés con ellos, pues mucha gente ya está viviendo, digamos, esa última parte, etapa de tu vida, que son 30 años casi, ¿no? Mi abuela tiene 106 años, imagínate. ¿A poco sí? Fíjese que el otro día vi un tuit de un artista que me gusta mucho que decía algo así como, me di cuenta que a lo mejor lo que tengo que hacer es juntarme con mis amigos que más queremos, nuestros amigos que más nos queremos, y en vez de ir a un geriátrico, que luego se le llama un asilo de ancianos, soy más feo, ¿verdad? En vez de ir a una que me meta en un asilo de ancianos, mejor con mis compas, una casa y así como tú. Con tu chef, con tu... No es mala idea para nada. Ah, no, yo ya tengo ya mi grupo y cada vez que veo una persona, digo, ah, bueno. Te voy a invitar, ahora verás. Hay un objetivo en la vida, porque la amistad es una garantía, las buenas amistades es una garantía de salud mental y de plenitud. Y está comprobado que la gente que tiene más como contacto social con amigos, pues se deprimen menos y todo. Amigos, pero no de esos del Instagram. Amigos de verdad. De verdad. Y hay que tener una cosa, algo muy en cuenta, y esto es importante, que al final hay un momento de separación de los amigos, porque hay una etapa, que es la etapa de cuando tenemos hijos, que estamos tan, tan en estado, digamos, de alerta, con respecto a cuidar a nuestros hijos, que nos separamos de nuestros amigos y luego nos volvemos a juntar. Pero, ojo, igual hay una serie de amigos que más allá que te quieran, ¿ok? Pueden ser tóxicos. Vamos a entender qué son los amigos tóxicos. Los amigos tóxicos... ¿Puedo hacer yo una evaluación así mental a ver si tengo amigos tóxicos? Sí. Va. Los amigos tóxicos son aquellos que o te hacen sufrir, o te impiden tu crecimiento, o de alguna manera, cuando tú estás con ellos, no te sientes bien. Entonces, en el fondo son gente que nos hace daño en distintos niveles. Hay amigos que pueden ser letales, pero letales de verdad. Hay amigos que tienes que alejarte completamente de ellos porque son tus mayores enemigos. Por tu paz mental. De amigos, ¿ok? Y hay amigos que, aunque te quieran, son tóxicos por su manera de ser. Entonces, nos vamos por aquellos amigos que nos quieren, ¿ok? Pero, en el fondo, nos hacen daño. ¿Por qué? Yo les llamo los drama queens. Drama queens. Que son aquellas personas que maximizan los dramas, los momentos difíciles. Es la típica amiga, típico, que tú vas con ella y lo primero que te dice es... ¿Has visto cómo te ha mirado esa? Te odio. O, por ejemplo, has parqueado mal el carro fuera de tu casa y el señor le dice, por favor, quiten el coche. Y ella viene a ti y te dice, hay un loco ahí, súper agresivo. O sea, maximizan el drama y te llevan a ti a un estado límite. O sea, acabas peleándote o te empieza a caer mal la gente. Por ejemplo, un amigo nutritivo en ese aspecto dice, bueno, esa chica te ha mirado como que le gusta tu vestido. Y una drama queen sería, y siempre es a lo negativo. Te está viendo feo. Te está mirando porque te tiene... Te estaba riendo. Te estaba riendo. Fíjense la diferencia. Ah, sí, tiene razón. O sea, tiene siempre ese filtro negro de... Las cosas, ¿no? De alguna manera, te lo dice para protegerte, pero te está aislando de conocer a gente. Pero en verdad es protección esa, Silvia, o sea, que magnifiquen esa cosita. Es una manera de ellos, que tienen ellos de ver la vida, que al final te hace daño. Claro. Porque acabas viendo lo negativo y no lo positivo. O sea, otros son los Darth Vader. Y esta gente son los que yo digo, los que siempre ven el lado oscuro. ¿Qué quiero decir con eso? Son ellos, esos amigos que siempre todo es negativo. Es más, son los y yo más. Ah, yo tengo un dolor de espalda. Uy, pues yo tengo un dolor de cabeza. Y además tengo un dolor de lo que sea. Ay, me ingresaron en el hospital. A ti en el hospital dos días, buh. No te digo nada si hablamos de los partos, ¿no? Ya las historias de sus partos son siempre peores. Y sobre todo tienen una manera de ver la realidad siempre oscura. Fíjese que el otro día hablábamos de eso. En inglés yo me di cuenta que eso en inglés tiene un nombre, Silvia. Nosotros no sé en español si tengamos uno, pero en inglés lo tienen. Se llaman los one uppers y one downers. Sí. O sea, en inglés se dice, isa, one uppers. O sea, se hace cuenta que Silvia dice, le digo, ¿cómo estás, Silvia? Pues muy bien, pero dormí muy mal. Yo también dormí muy mal. Yo era las dos y todavía, en vez de que te escuche y te diga, oh, sí, ¿por qué sería? O me interesa en ti. Yo luego meto mi cuchara a decir, yo la tengo peor que tú. Yo le sufrí más. Sí. ¿Y saben lo que me pasa? Les comento una cosa muy íntima. Mi mamá es así. ¿En serio? La dices que tienes un dolor. Uh, pues el dolor es más grande siempre. Yo creo que entonces lo que siempre empiezo es con bonitas cosas. Mamá, me ha pasado esto y ya la dejo completamente desubicada. En otro rollo. O sea, le juego a la psicología reversa. Claro. Pero sí, es ese tipo de gente que es protagónica de los dramas. Y si quieren, un día hablamos, porque esto puede ser como un rasgo del trastorno límite de la personalidad. Un día podríamos hablar de ese tipo de personalidad que es bien, bien difícil. Y hay mucha gente, los borderlines. Entonces, estas personas son tóxicas, pero son tóxicas, pero nos quieren, ¿no? Esa típica amiga, y yo a veces digo, bueno, mejor, yo me acuerdo en época de COVID que decía, no la voy a llamar, porque todo, o sea, me va a decir todas las malas noticias que ve. Puro negativo. Claro. Entonces dices, no, es que me bajonea. Hay amigos que bajonean, y los quieren mucho, pero bajonean. Luego tenemos otras personas que yo les llaman los trepas o los tarzán, porque para ellos tú eres una liana para llegar a otro sitio, y que para ellos eres una persona para llegar a otra persona. O sea, es como yo digo, por el interés te quiero, Andrés. Te gusta. Lo disfrazan de falsa amistad, pero tú eres simplemente un recurso para ellos conseguir algo. Entonces, en Estados Unidos es más interesante porque la gente es tan explícita con respecto a cuando quiere hacer negocios, no quiere ser tu amigo. Te dice, ah, tú tienes algo bueno, yo también, hagamos negocio, ¿no? Es muy, muy directo. Eres un número más para ellos. Sí, pero son muy directos. Es, tú tienes algo que a mí me interesa, yo tengo algo que a mí me interesa, pero tú y yo no somos amigos. Hagamos negocios. Somos colegas de trabajo, ¿no? Pero en el mundo latino no lo hacemos eso. No. Lo disfrazamos de amistad, ¿no? Compadre, vamos a hacer negocios, ¿no? No, al final hay una persona que si por lo único que te quiere es por lo que tú le puedes dar, no es tu amigo. Tú eres como un banquito desde que vas a sacar dinero hasta que te quedes vacío y luego se va por otro, ¿no? Ah, está fuerte. Está fuerte. Y ahora tenemos a los peores de los amigos. ¿Cuáles? Son unos amigos, además, que los puedes tener toda tu vida contigo y son como, es algo peligrosísimo porque son gente que en el fondo no te quiere. Quiere lo que tienes y a veces se cree con derecho a tener lo que tienes, que son los amigos envidiosos. La envidia no es desear lo que a otra persona le ha ocurrido. Por ejemplo, si yo tengo una amiga en la carrera, para mí mi mayor sueño era entrar en la Organización Mundial de la Salud como psicóloga. Cuando una amiga mía lo consiguió, yo dije, guau, qué suerte. También dije, guau, cómo me hubiera gustado conseguirlo. Eso no es envidia. Eso es tener un sentimiento de verdad de qué suerte que tiene, qué bien, cómo se lo ha trabajado. Y también decir, sí, pues la verdad, me conecto con mis emociones y me hubiera gustado alcanzar lo que esta persona ha alcanzado. Seguro a nosotros que estamos en un medio como la radio. Don Cheto, usted debe ser una persona que toda la gente que está, no solo en Estados Unidos, en Michoacán, en Aguascalientes, en muchos estados de México, dirán, yo quiero ser como Don Cheto. ¿No? Y eso no es envidia. ¿A quién güeyes? No, pero, ok, está bien. No, debe de haber admiración, claro que sí. Pero también hay raza que dice, sí, güey, que... O lo típico, que empiezan, ah, pues ha tenido suerte. Y yo cuando me dicen eso, pues mira, te lo dejo así. Porque si tú ves eso, entonces nunca serás capaz de hacer nada porque la suerte siempre viene acompañada de mucho trabajo y mucha preparación. De esfuerzo. Todos tenemos un momento de suerte, todos tenemos una ola en el que decimos sufearla o no. Pero aquí viene la palabra más importante y más peligroso, la envidia. La envidia, una persona envidiosa, en el fondo, en lo más profundo de su ser, le revienta tus éxitos y ama tus fracasos. Ay, eso está muy dark. Esa persona no solo es muy dark, sino que hay un estudio de la cantidad de gente que tenía otra doble cuenta en redes sociales. Y los peores, los comentarios más feos era de esa persona que era mi gran amiga o mi gran amigo. O sea, hay gente que es envidiosa, pero muy envidiosa. Y de verdad sienten que esa vida que tú tienes, si tú eres, si has tenido éxito, es suya. Y lo disfrazan de amistad. Y tú te la crees. Recapaciten, piensen. Seguro que hay alguien alrededor suyo que des envidia. Piensen. Y ustedes creen que son súper amigos. Y cuando estás en lo más abajo, ese tipo de consejos que te dan, ahí es cuando te das cuenta que esa persona te envidia. En los buenos momentos no, porque lo que te hace es adorar. Yo soy tu mejor amigo, porque él se llena de tu halo. Entonces, la envidia es peligrosísima, es un veneno. Y ese tipo, ese tipo de amistad es letal. Claro. Es esa persona que acaba jalando o acostándose con tu pareja. Es esa persona. O sea, la persona envidiosa es peligrosísima. ¿Y qué nos pasa? Hay gente que piensa que por no querer mirar las cosas, no existe. La realidad, a mí pesar, porque yo era de esas personas que lo que no puedo entender, no lo creo. Y no me cabía en mi cabeza que hubiera gente envidiosa de ese tipo, con esa envidia. Y sí, sí existe. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, pero a mí me da hasta güita y pensar que en mi círculo pueda haber amistades que me tengan envidia, o que no me decían cosas positivas, ¿verdad? O que se alegren de mis cosas. Una vez yo tuve una experiencia personal, de una vez que estaba yo hace años ya, andaba yo bien madreado mental, psicológicamente, y pues era bien madreado. Y le platiqué a un amigo, y en vez de darme así como palabras de aliento, se reía. No manches, o sea, burlándose de su desgracia. Se reía como, ja, ja, es que me sentí así. Y luego yo todavía me fui a la casa diciendo, no, no es que se estaba burlando. A lo mejor nada más no sabía cómo... Expresarlo. Cómo decirme algo, ¿verdad? ¿Pero qué nivel tiene? Pero, 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 porque yo me estaba como tratando de contar esta historia para no sentir tan feo. Ajá. ¿Verdad? Cómo crear un poco de empatía, como tu amigo, como... Sí, como nunca hubo nada, esto, lo otro. Este, también había en las... Cuando hay, también me ha tocado tener como un grupo de amigos, y siempre hay uno que existe y pelea con todos, con todos, con todos, con todos. Siempre pelea con todos. Y va el fulano para no ir yo. Y yo... Y una vez me acuerdo que le dije yo, en mi ignorancia, le dije, ¿Has notado tú que nadie entre nosotros, entre la palomilla, porque pues yo soy pues antigüedad, le decimos palomilla todavía, que entre la palomilla todos nos peleamos, y el único que se ha peleado con todos eres tú. Maybe you're the problem. Justo. Y hay una, hay un síntoma que para mí es muy, muy interesante, que a veces te puede hacer pensar que esa persona te envidia, que es cuando tú estás bien y de repente te suelta ese comentario de, ¡Ay! Y yo me acuerdo cuando tu esposa te fue a infierno. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Ay! Pues tu hijo, cuando tuvo problema de drogas, o sea, esas puntillitas que te pueden hacer de una manera muy sutil. ¡Qué fuerte! Que ni al caso, que ni al caso vienen con esa conversación, pero están demostrando... Para tumbarte, pues. Yo conozco tu pasado triste. Sí, es como decirle a, no sé, que yo le diga a alguien, ¡No, que es tu madre, sí te ves bien, sí te ves bien, te ves muy bien, qué bueno que haces así de bien, porque pues después de que tu ruca te engañó y ya es que anduvo con aquel vato, o sea... ¡Ay! ¡Qué fuerte! Como pasivo-agresivo también, ¿no? Claro, o la típica persona que tú, por ejemplo, estás haciendo bien y entonces tú estás... Imagínese Don Chito, yo le digo, ¡Ay, Don Chito me encanta! Pero ¿qué piensa de esta persona también que hace el mismo programa de radio? ¿Para qué comparas? ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué necesidad? A mí me dicen mucho esa... Sí, 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 sí me gusta lo que haces, pero yo la verdad, la verdad, escucho a otro. Y yo digo, ¡Ay, no me agüita que escuches a otro! Pero no es necesario que me digas. Ya. ¿Verdad que no? Una opinión innecesaria. Porque ahí te bajonea. Al final tiene un control sobre esa persona que es inalcanzable y la baja. ¿No? A mí cuando siempre me comparan... Yo cuando veo, veo que me empiezan una conversación cuando me empiezan a comparar. Y entonces inmediatamente en esa comparación digo, sí, es una persona encantadora. Y a ella les dejas así, porque ya no hay. Ya no hay. Sí, ¿y dónde más te meten sin saña? No, claro. O sea, sí, ya. ¿Qué pasa? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que nuestra familia es muy importante, pero después de nuestra familia, lo más importante que tenemos son nuestros amigos. Y a medida que vas creciendo, nuestro círculo de amistades cobra mayor importancia. La reconexión, el entender, por ejemplo, el proceso que pasan las mujeres en la maternidad. Quienes mejor te entienden son tus amigas, ¿ok? Pero a la vez luego cuando te viene el climaterio y a la vez cuando empiezas a perder a los padres. Entonces, tenemos que tener amistades orgánicas y sanas. ¿Qué quiero decir con eso? Conocidos o contactos no son amistades. Hay que empezar a dosificar el tiempo que pasas de calidad con esas personas que no son de tu trabajo, ni no son tu familia. Elígelos bien. Momentos. Y otra cosa vital que es regar la planta. Estar en contacto. Tenemos cantidad de amigos maravillosos que, por no darles un poquito de atención, los acabamos perdiendo. Y los acabamos perdiendo no porque hubo un conflicto, sino porque se secó la relación. Claro. Yo quiero, antes de cerrar el tema, yo creo que va muy a... De la mano. De la mano esto. Yo creo que tenemos ya la capacidad todos, o deberíamos de tener la capacidad, de detectar este tipo de amigos que tenemos en nuestro círculo. ¿Por qué seguimos ahí? Aquí lo que quiero preguntarle yo, Silvia, es el miedo a estar solos, a sentirnos solos, y cómo a veces preferimos. Y esto yo lo he escuchado desde mujeres. Es decir, yo sé que mis amigas no valen un carajo, pero mejor andar con ellas que andar sola. Ahí hay una carencia, hay un vacío, que es el miedo a la soledad. Eso tiene que ser tratado, porque si no vas a acabar mal emocionalmente. Y luego hay otra cosa. Hay amigos que son tóxicos, pero los quieres. Entonces hay que poner un límite. Yo tengo amigas que son Darth Vader. Yo también tengo amigos tóxicos y ya aprendí a poner un límite. Los quiero, pero si yo estoy en un momento mío de bajoneo, no les llamo. Los quiero, pero ya sé en qué momento de mi vida no pueden estar ahí, porque en vez de impulsarme, me van a jalar. Te van a tombar. Pero tengo que conectarme con que esa persona, su manera de ver la realidad es oscura. Yo no quiero esa parte de ella. Pero también sé que es una persona que si yo la digo, necesito que me ayudes, o necesito que me escuches, me va a escuchar. Entonces, ojo, hay que entender eso también. Lo que sí hay que quitarte de tu vida siempre es a los trepas, importantísimo. Trepa es como el que te usa para algo o para un beneficio. Y a los envidiosos. A los Darth Vader, a los que ven el lado oscuro, les puedes incluso tú cambiar. Yo he cambiado con muchas amigas porque no alimento la parte oscura. Me voy a la parte luminosa. Y a aquellos que son drama, queens y kings, que todo lo magnifican, sobre todo el drama, pues le bajo dos rayitas y se los pico. Incluso puedes cambiarlos. Y a veces aplico la distancia emocional. Esta persona, la quiero, es mi amigo o mi amiga, pero en este momento, no. Guardo distancia. Y ojo, y hay amigos que no son amigos, que son conocidos. Que salgo con ellos, pero tengo claramente en mi cabeza y en mi corazón, ubicadas a esas personas. Y son para pasar un buen momento. Y nunca les engaño. No eres mi amigo, no eres mi amiga. No se lo digo así, pero bueno, pues nos conocemos y ya está. Sí, no te enganchas a nada más, ni compartir cosas. Bueno, pues ahí está, señores. Yo creo que es un buen momento para ser sinceros y detectar. Vamos, como que sea como que de esta plática, lo menos que podemos sacar es detectar quiénes son. Esos amigos en nuestra relación. O si nosotros somos uno de esos amigos. Y sobre todo rodearnos de amigos nutritivos. Eso es importantísimo. Yo, de verdad, que en mis últimos 10 años, tengo un grupo de amigos tan nutritivos, tan bonito. Disfruto tanto tonterías como tomar un café, ir a un concierto, ir al teatro, dar un paseo. Y eso es lo que nos da la vida. La capacidad de saborear los sorbitos pequeños de cada instante. Y poder tener una... Yo ver a una persona, miramos a una mujer así que viene con el pelo colorado, miro a mi amiga, nos miramos y nos reímos las dos pensando en un momento hace 20 años que tuvimos una situación parecida. Muy pelo colorado. Claro. A detectar a esos amigos, pues, y a ya empezar a rodearnos, como dice Silvia, de amigos positivos, de amigos... Que aporten. Que aporten y que se alegren de ti. Una vez dijo un rapero, ella dijo, cuando te va bien, pon atención, no a los que aplauden, a los que no. That's true. A los que no están aplaudiendo cuando te va bien. Gracias por estar con nosotros, Silvia Almedo. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, queridísima? Estoy en Silvia Almedo, en Instagram, y en Silvia Almedo, en YouTube, hay una historia extraordinaria, que es una mujer perdió a sus dos hijos en un incendio, y cómo sobrevivió ese terrible duelo. Ahí me rompo a llorar. O sea, yo no me puedo imaginar qué hay que hacer para superar un duelo tan duro. Ella lo superó. Qué fuerte en mi canal de YouTube. Para que lo siga ahí, el canal de YouTube de Silvia Almedo, y también que la siga en sus redes sociales, hablando de cosas importantes, de verdad. Gracias, Silvia. Silvia Almedo en Instagram, para que la siga. Y muchas gracias por estar con nosotros. Te queremos. Te queremos bien, muchote. Te voy a dar un abrazo grandote, porque yo quiero ser en ti. Un amigo del que tú confíes, ¿verdad? Y que quiero ser nutritivo para ti. ¿Pero qué le va a nutrir a Silvia Almedo? No, no. Al contrario, ella, usted. Es muy sabio. Yo soy muy nutritivo. Yo soy como un... Si yo fuera comida, sería yo como un yogur griego sin azúcar. Sí de nutritivo sería yo. Ay, qué horror. Esa es la mitología. O sea, él ha creado la mitología mexicana. Ajá. Claro que sí. La cantidad de historias que tiene de rancho. Uy. Déjese ir. Déjese ir. Y las que se me han olvidado por viejillo. Sé que hay más. Gracias, Silvia Almedo. Ahorita continuamos. Y seguimos escuchando a... Don Cheto. Como el pa... Pues que... Ay, soy yo. Está bien caliente aquí adentro. No, está perrón. La caliente eres tú. La caliente eres tú. No, está como bien templado. Llegué hasta digidisco así. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, gracias. Ya dentro de cabina, sí está medio caliente. Ustedes porque apenas acaban... Es cosi. De... Es cosi. ¿Por qué es cosi? Cosi. ¿Yo no hago cosis? Yes, man. No vale, Robert. Calle. Mira, la Yesé le dijo al chino que no vale. ¿Quién sacó? O sea, es que aquí está tirando... Tiró café en mis cosas, la estúpida. Bueno, bueno. Seamos una gran familia. Nos llevamos muy bien. Este, buenos días, familia. 46 después de la hora. En este 19 de septiembre. Ay, chino. No vaya a temblar. Prepárense para temblar. ¿Qué? Cállate, 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 cállate. ¿Ves todo el cochinero que hiciste? Ay, nomás se me cayó café, hombre. ¿Por qué siempre tiras café si traes un termo antitiradas? No, ¿cuál, güey? No, tiene abierto ahí. Me lo cambiaron una. Ay, 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 más merecen por andar de cafeteros como quiera. Ya está de regreso y ya la banda aquí, ya regresaron desde... ¿Cómo les juegas ahí? Muy bien, señor. Sí. La verdad es que estoy sorprendido con todo el cariño que le tiene la gente de Dallas Forward. La verdad es que nos la pasamos súper bien. Nos trataron como reyes. Gracias a toda la gente de la estación. Gracias, gracias. En verdad es que no solo la gente de la estación, sino a toda la gente que fue a vernos a los diferentes lugares y que estuvo ahí para saludarnos, para tomarse una foto. No todo el mundo pudo. Hubo gente que me escribió que viajó hasta cinco horas para vernos y que no pudo tomarse foto con nosotros, pero estuvimos poniendo diferentes puntos donde íbamos a estar. No todo el mundo llegó. Y fue cayendo, ráceda. Sí, pero gracias. O sea, sí estaba lejos de los lugares donde fuimos. Vinieron de Oklahoma. ¿Te acuerdas ese señor que fue de Oklahoma? Vino, de hecho, el domingo un señor que a su hija le puso Giselle por Giselle. ¿Oh, sí? Sí, su hija tiene tres años y la escuchó desde el... Vecino, si tú dieras tu verdadero nombre, ya ve a niños con tu nombre, pero como no lo das. Pero no es por presumir, pero Puro Chinonation llegó, compa, ¿eh? Puro Chinonation, pregúnteles. ¿En dónde? ¿En dónde, perdón? Ah, jajaja. ¿En dónde? Allá en el remoto. Fueron como tres. Todo el mundo decía Chinonation, pero no porque fueran Chinonation, nomás porque así lo ubican. O le decían Chinel o Chinonation. Esa era su forma de comunicarse con él. La neta. Sí. ¿Triumfatis? Triunfé. ¿Consideras que triunfatis? Sí, señor. Qué bueno, yo también sí creo que triunfatis, vale. Triunfaste. Ahora sí, tú vamos. Hoy vamos a repetir todos los segmentos de ayer para que hoy participen ustedes. No, qué va. Porque usted lo pidió. Va a ser igual que ayer el programa, ¿verdad? Ok, ok, ok. Señores, ¿ya sale el iPhone 15? Ya lo puede ordenar, ya. Pues no van a regalar uno este año. No, la neta no. No se lo ha ganado. Luego le hago dijeron, no, mire. No se lo ha ganado. ¿No crees que se lo ha ganado? No, no me lo he ganado. Ya me lo granjeé. ¿Por qué, perra? ¿De dónde? Todos estamos así como a ver por qué. ¿Por qué? Pues no me lo granjeé. Estoy esperando su respuesta. No me lo granjeé, pues está bien, no me da nada, vale. Además debe de ser sorpresa si se lo damos, no le podemos decir. No, a mí ya a mi edad no me sorprendan, ya los señores de 60 para arriba ya no lo sorprendan. Díganles la verdad. ¿Por qué? Le vamos a regalar esto a papá porque luego. Bueno, ¿le doy mi respuesta? No lo teníamos considerado, déjanos pensarlo. No sabíamos que lo quería. Pero no, mejor sí digan misión, no, para no estar yo con la esperanza. No, porque no sabemos. Si ahorita quiero una respuesta es no. Sí, 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 la verdad. Como los niños, ¿no? Le acabamos de dar una. Más, si me pueden, mañana puedan darme una respuesta. No sé, señor, tenemos que ver nuestras finanzas que están muy madreadas, por cierto. La neta. O sea, tenemos que ver cosas. O sea, no teníamos considerado este año regalarle un iPhone. Y además sería para Navidad o su cumpleaños. Sí, la neta. Bueno, lo que trae el nuevo iPhone, según esto, que cuando mandas una voice mail, te lo va a escribir todo en tiempo real. ¿Cómo? O sea, de cuenta que yo digo, hey, ¿qué onda? Y inmediatamente va a escribir, ¿qué onda? Pues ya lo hace. No, no lo hace. Pues es de las cosas, estoy leyendo aquí que es de las cosas nuevas. Te lo transcribe una vez que lo mandas. Aquí en real time te lo va a estar diciendo. ¿Me explico o no? Pues no, pero OK. Mira, Chino, dilo tú, porque siento que tú como que te enojates porque yo estoy hablando del celular. ¿Como la tecnológica es de ella? No, no, no entendí, no le entendí. Porque te emperrate, ¿sabes que se emperró? Él se emperró. Toma, dila tú, por favor. A ver, no, no, a ver. En nuestro segmento. A ver, no, no, señor, no quiero, no quiero, no quiero. Pámalas. Literal está dando su computador. No, nomás quiero saber en qué perros me va a ayudar el live voicemail. ¿En qué me va a ayudar? Ira, ira. Él nomás está explicando lo que es, no lo hizo él. No, te va a ayudar en nada, no cambiará tu miserable vida. Tu vida va a ser igual de miserable. ¿Y por qué estás buscando cosas que te cambien la vida? Pero tú siempre hablas de esto. Siempre. Agarra la nota de sopitas y dinos, por favor, ¿qué hay? Porque al parecer, temperatis, 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 porque yo estoy hablando del iPhone. No, yo soy como los niños. No, ya no, ya no. Está bien. Tenga su cochina en mi computadora. Ay. Agárrala. No. Neta, dime. Aquí tengo la mía, mire, la mía. Ok, métete a sopitas.com. Y ahí vas a ver la noticia. Ya, le voy a pasar su compu, hijo. A ver, ya. A ver, cuéntenos, cuéntenos la maravilla que es el live voicemail. Si tú lo dijeras. Si no lo hizo él, ¿eh? Yo no lo hice. O sea, ¿está perrillo? Nah, déjalo que no, pues, dice el chino que en qué le va a ayudar a su miserable vida. Ahora ya casi te deja mensajes, hijo. Bueno. No te oyes, bebé. Este, ya no vas a decir, oye, Siri. Hey, Siri. ¿Qué vas a decir ahora? Nomás Siri. Ah, Siri. ¿Qué me va a ayudar a mi vida? Pues tú si hablas con Siri, yo nunca, perras, hablo con Siri. Yo nunca hablo con Siri. Yo tampoco. Siri. 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 Me llamo Siri. Estoy diciendo Siri. O de Siri. Ya no vas a decir, hey, Siri. Ya no vas a decir Siri. Siri. No más. ¿Verdad? Siri. Y además ese voice, ¿cómo se llama voice? ¿Y voice o cómo? Voice. Está bien enojado el chino, ¿vale? Ya no quiero yo ni hablar. Está bien enojado. Ahorita, como quiera que sea. Bueno, este... Ya acabó la... Ay, yo sí lo quiero comprar. ¿Va a haber Apple Maps sin internet? Bendito sea mi padre. Ah, eso está perro. Sin internet ya va a servir los mapas. Eso está muy perro. Está perrona. Sí, me gusta. Está bien enojado, ¿eh? Sí, sí. No, me gusta Waze porque Waze te dice, ay, hay chota. Ah, sí, cierto. Pero también la regla, eso de que hay chota, tú lo puedes poner. Ah, pues así se marca. A lo mejor yo voy a decir que aquí hay placa, órale. No, y además si no tienes señal, Waze no va a funcionar. Entonces está Chilo. ¿Saben cuál es? Mira, Chilo se queja del iPhone y lo va a querer. No, sí. Está al ordenador. No le doy ni un mes para que ya lo vaya a pedir. Una semana, güey. Claro que sí, sí lo va a comprar. Oye, ¿qué te voy a decir? Dame esas tijeras ahí. No estás jugando con tijeras, vale. Tú, tú eres un peligroso, güey. Tú no debes de jugar con tijeras. Te prestan la bomba tónica y nos traen a hacer un perro un segundo. Ay, claro que no. Bueno, ¿ya cuándo se preordenó, Chinel? ¿Ya no lo preordenaste? No, qué güey. Que tú te dijimos el otro día. Te encargamos Giselle y yo. No, te quería cuatro iPhones. ¿Nos va a comprar uno? ¿Usted no lo va a comprar? No, pero ya nomás uno. Porque como ustedes no me quisieron dar, nomás lo estaba yo calando. Entonces, nomás uno. Ah, sí va a dar uno. ¿Pero nosotros aquí no lo merecemos? No, no. ¿Quién lo querés? Hábleme del Live Voice. No, 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 no. Vamos a regresar con notiche, vale, que hay mucho de qué platicar el día de hoy. Y pues bueno, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la mala? ¿Cuál quieren? La primera. La buena. Ya está de regreso el equipo completo. ¿Y la mala? Ya está de regreso el equipo completo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Don Cheto CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... Hacemos lo que se puede. ¡Bienvenidos a Notichet! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ese es nuestro nuevo Logan de Notichet. Pero no dice nada, señor. No, sí, sí, sí. No, no, no. Ayer ya lo dio. Ayer la empezó, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí abarcamos todos ahí. O sea, como los sí, los no sí y los quién sabe sí. A ver, pero explique cómo era. ¿Sí, sí qué? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Pero qué significa? Que sí vamos a informar. No, no, muy bien. Pero quién sabe y sea cierto. Tiene mucho significado. No, no me gusta su eslogan. O sea, sí semos buenos, pero no mucho. Pero quién sabe y saquemos la puerca al agua. O sea, tiene mucho significado. Es que como que dejamos a la gente que ellos... ¿Verdad? Iron Light. Si vamos a decir algo, no nos crea, pero quién sabe. Pero quién sabe sea cierto, ¿eh? ¿Quién sabe? Como quiera que sea, estoy aquí rodeado. Estoy rodeado. 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 De un gran equipo. Rodeado. Estoy rodeado de un gran equipo. Compañeros leales. Compañeros fieles. Eso sí. Eso fue lo que dijo Leo Messi de su nuevo equipo ahí en Miami. Sí, fácil. Como quisiera yo poder decir eso, pero ¿cuándo, güey? Ay, señor. ¿Cuándo, güey? Aquí también, hombre. Nadie nos pela. Yo estoy como... No le somos fieles. Como el señor del rancho que se cayó al pozo de culebras que juega una vez a la feria ahí de la sauceda, ¿eh? Así estoy yo, entre un nido de culebras, señores. Ay, señor. Ay. ¿Qué era que sea? Tampoco se ha sufrido. ¡Señores! Bienvenidos. Ya quisiera que esta culebra lo picara. ¿Cuál culebra? ¿Cuál qué? Ay, Giselle. ¿A poco no? Ay, Giselle no es culebra. Giselle chicoera culebra. Sería esas culebritas chiquillillas, zacaterillas. Esas zacaterillas ahí, chiquillillas, allí. Ay, te asustas poquito y luego ya está. Ahí como que las miras ahí. Eso sí. Ahí sería una chirruñera de esas güeyas priatas. Ciertotas culebronas. Están nomás ahí atufadas. Porque son muy enojonas las chirrioneras. La culebra chirrionera, qué sé cómo se llama en diferentes estados, ¿verdad? Pero es una que se enoja y se mata sola del enojo. ¿Verdad, buena? No, 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 neta. Sí. Esa culebra, tú la cucas así, la cucas con un palo y se enrosca y hasta queda sola del enojo, güey. Si hubiera que contento anduve en Dallas. Sí, pues, por lo que te digo, te hubiera traído esa carita para acá. No, no estoy bien, Augusto. Qué bueno, vale. Bueno, la culebra zacatera, Giselle Bravo. La culebra chirrionera. Ay. Sí, García Solís. Y la colarillo falsa, el chino. ¿Ves que hay colarillos, pues, peligrosas y unas falsas? Sí, el chino es de las falsas. El chino es la falsa. La colarillo falsa. ¿Y la Ferrari? Es la rana. La rana que se comen las culebras ahí. ¿Tú sabías tú que las culebras se comen las ranas y todavía hacen sonidos después de que se las comen? No. Sí, a veces yo cuando iba a llevar de almorzar, almorzar allá que estaba chiquillo y yo, pasaba por el vallado, por el río y a veces yo ya... Era una culebra que se iba a tragar una rana. Y le mirabas el bulto y la rana todavía hacía sonidos de dentro de la culebra. ¿A la serpinta se le desencaja la...? Se les desencaja la mandíbula, la quijada, y pues ya sí ya son elásticas. Y por eso se pueden tragar ahí cosas grandes. La Ferrari es la que se traga así las cosas. No, Ferrari es una ranita que se la comió una culebra. Una ranita. ¿Y usted qué es? Una anaconda. Una anaconda. Una boa. No, parece más anaconda. Es la boa. De esas sí que pasan así. ¿No ha visto los videos de esas abandononas que pasan de una casa a otra así, en los árboles enormísimas? Así es de esas. A mí me dan las culebras, miedo. A mí también. Bienvenidos a Notiche, vale. Como quiera que sea, tenemos muchas noticias. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oye, Notiche! No, pero yo no soy un hombre culpable ni nada, pues. Eso fue lo que dijo Vídeo Guzmán. ¿Cómo? ¿Qué? No, porque yo no soy un hombre culpable. Yo no soy un hombre culpable, pues. Dijo Vídeo Guzmán, señores. ¿Eso dijo? Pues, sin mal, yo me imagino que sea de haber dicho, no soy culpable, soy inocente. Así dijo en la corte, Vídeo Guzmán. Tengo detalles también. Finalmente detienen al sospechoso de asesinar a un oficial aquí en Los Ángeles. Les tengo todos los detalles. Además. Válgame los dulces nombres por los guarachitos del niño Jesús. Andaba loco un avión y no lo encontraban porque se estaba manejando solo. ¿Cómo? ¿Cómo se está manejando, verdad? No. Volando. Piloteando. Se estaba piloteando solo y andaba, como dice mi abuela, anda Betty. También. Ya nos estábamos olvidando de la Florida. Pero siguen arrestos y despidos por la ley SB 1718 contra inmigrantes. Le tengo los detalles. También. 17. Deportes con Agapito Padilla que todo no supere el 4 a 0 de la América a la Chivas y en los espectáculos. No me interesa verle la cara. Me cae mal. Dice la celerámbula de Luis Miguel. Y recalca. Paloma Cuevas si era mi comadre. Ya no me contesta los mensajes. Cuídense de las comadres. Emma Coronel apoyará la carrera de su abogada. Quiere que sea grande en la música. Y ya fue mucho. Y no es para tanto. Los mexicanos consumen comida rápida gringa y se sienten porque les critica su gastronomía. Asegura publicista de Yaritza y su esencia. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Ok. ¿Tres puras buenas ahí? Gracias, señor. Sí, las tres buenas. ¿Me han dicho? Y las notas también, díganle. Bueno, vamos a empezar con las noticias, señores. ¡Sospresa, sospresa! Se declaró inocente, Ovidio Guzmán, de los cargos que le avientan ahí en Chicago. Durante su primera audiencia en Chicago, Illinois. Tierra que vio nacer al chino. ¿Ya? Pues no. La tierra natal del chino. Chicago, Illinois. Más bien fue la primera tierra que me vio llegar cuando crucé el charco. Cuando llegó ahí. Ahí llegué. Bueno, en Chicago, Illinois, tierra natal de Elvin David A.V. Ovidio Guzmán se declaró inocente y de todo lo que le estaban aventando, al menos en ese estado. Unos cargos están relacionados totalmente con el narcotráfico y pertenecer a una organización criminal, posesión de sustancia controlada con intención de distribución, pertenecer a una empresa criminal, conspiración para importar, manufacturar y distribuir una sustancia controlada, así como portación de armas de fuego y también conspiración para lavado de dinero. Eso fue lo que le leyeron a Ovidio Guzmán y él dijo, soy inocente, señores. Sí, el hijo del Chapo Guzmán compareció ante el tribunal del distrito del norte de Illinois, estado que vio nacer al chino, donde lo llevaron después de que lo extraditaron rumbo a Estados Unidos. Él enfrenta más de 10 cargos en territorio gringo, todos relacionados con narcotráfico. En Chicago enfrentará cinco de ellos, tal como se esperaba, Ovidio Guzmán se declaró no culpable de estos cinco cargos que tiene encima durante la audiencia inicial en el distrito de Illinois. Ahora, es Illinois, ¿verdad? Con S y... Illinois. Illinois, la S es muda. Es que si lo dicen españoles, Illinois. Si lo dicen inglés, Illinois. Exacto. Como que le borran la S, ¿verdad? Bueno, ahora la siguiente audiencia que está preparada para el 17 de noviembre. Ovidio Guzmán se declaró inocente de los cargos que le estaban achacando acá en Chicago. Ovidio Guzmán. Adelante, Giselle Bravo, vamos contigo, hija. Gracias, viejón. Pues después de 36 horas del asesinato en una emboscada de Ryan Clickenbrumer, ayudante del sheriff del Condado de Los Ángeles, pues fue detenido un hispano señalado como el principal sospechoso. El sheriff del Condado de Los Ángeles informó en rueda de prensa que el detenido se atrincheró en el interior de una vivienda en la ciudad de Palmdale durante varias horas, pero más tarde se entregó y recuperaron sus armas. Las autoridades identificaron al arrestado como Kevin Cataneo Salazar, de 29 años. Señalaron que podría haber más detenciones vinculadas con este caso y también agregaron que tenía pendiente determinar el motivo del asesinato de la gente de 30 años. Estaba muy joven, viejón. Lo que sí se sabe, obviamente que fue, ya habían revelado que fue tiroteado mientras estaba sentado en su patrulla el sábado, pero la mamá de este chavo, del sospechoso, afirma que es esquizofrénico. Sí, sí la oyó esa parte. Lo que no entienden es cómo logró tener un arma o cómo le pudieron haber dado un permiso de un arma y cómo la obtuvo todo eso, si bien es estado. Entonces, pues es lo que decía su mamá, que estaba cuestionando cómo era posible que su hijo tuviera legalmente un arma de fuego si tenía ese problema. O sea, pero era legal arma, ¿verdad? Sí, o sea, es un enfermo mental, pero se la habían dado, o sea, la tenía legalmente. A mí los dulces nombres. I know, it's crazy. Bueno, como quiera que sea. Va sino, boludo, le doy con la del avioncillo. De la del avioncillo. Mira, Vali, está bien esta noticia, está bien empatante. Yo ayer andaba con el Jesús en la boca. A ver, échale. Cuando yo la estaba leyendo, dije, no me vayas, cae a mí el avión encima ahorita. Vaya, no me vayas. Irín, ahí les va. Esto sucedió en Carolina del Sur. Ay, señor. ¿Qué pasó, Vali? ¿Dónde perra le va a caer el avión si fue en Carolina del Sur? Ahorita que veas cuánto vuela esa madre, vas a ver. Con datos, te voy a callar. Así me gusta callarte, con datos. A ver, a ver. Ay, ay, ay. A mí a besos. A ver, a ver. Mira, resulta de que este piloto iba en un avión, un avión de como 80 millones de dólares, un avión casa F-35V. Son mis perros de esos de guerra, pues, que viaja, quién sabe cuántas perras millas por hora. No, pues, ¿qué datos están perros? Milas por hora. No me acuerdo cuánto va, ahorita te digo. Pero es una de los aviones, pues, perrones, que viajan mil, quién sabe cuántas millas por hora. O quién sabe cuántas millas. Ahorita veo. Entonces, el piloto que se suelta, el jet, el, ¿cómo se dice? Desprende. No, se desprendió. Pues, se salió del avión. Por eso se desprendió. ¿Verdad? Y el avión se quedó en piloto automático, volando solo. ¿Cómo? Volando solo. Tan, 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 tan rápido iba que se perdió de los, de los, de los radares. Entonces, ahí anda la raza, pues, ¿saben qué? Busquen el avión. Pues, ahí andan aviones buscando el avión casa. Ahí, pues, se los, ahí por donde, por alimento, y podía haber andado. Nadie se explicaba que cómo no podían rastrear un avión, ¿eh? Entonces, andaban buscándolo, pero con cuidado, porque no sabías tú el avión de dónde te iba a salir. Entonces, ¿qué tal si se, no sabían cuánto combustible traía? Entonces, ¿qué tal si se, se, se pagaba y no más que iba de picada? Por eso yo dije, a lo mejor ya se vino de Carolina, para acá, para acá, para Long Beach y a lo mejor yo estoy bien a gusto en la casa y ñon, mocus, bolas, me cae encima el perro avión aquí. ¿Y qué pago? El avión no. Bueno, como quiera que sea, ya encontraron los restos del avión, se cayó. El ejército estadounidense, pues, la, 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 la fuerza aérea dijo, no, pues, sí, encontramos ya el avión, pero, pues, está destrozado. 80 millones de dólares cuesta ese, hacer un avión de esos. O sea, estamos hablando que cuesta lo mismo que el valor de los que estamos ahorita aquí en esta mesa hablando. Uy, ¿ahí a poco valemos tanto? Se hallaron en el condado de Williamsburg en Carolina del Sur donde había desaparecido, ¿verdad? Dos horas anduvo el solo el avión allí, nomás dando vueltas, vale. Dos horas anduvo allí. Fíjate qué bueno que no cayó en, en ninguna casa. Entonces, pues, se perdió y ya la raza empezó a burlarse y a decir, ¿cómo es posible que se pierde un F-35 y no hay un dispositivo de seguimiento? ¿verdad? Y empezaron a criticar allí a los, pues, al gobierno de cómo es posible que no se pueda rastrear un avión, ¿verdad? Es que sí está cañón. 80 millones, hasta el de, hasta el presidente de Ucrania se, 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 se burló, creo que, de los aviones estos que se perdió el avión. No sabió, póngale en la creación o de lo del iPhone, ¿cómo se llama? ¿El GPS? ¿El GPS? ¿El GPS allí? ¿El AirTag? ¿El AirTag? Pues, así está el avión loco. Adelante, si no, hablando de... Ay, 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 a regresar, vamos a hablar de la ley SB 1718 de la Florida que está afectando a los inmigrantes, le tengo los detalles a regresar. 17, no, 17, 17, Dije 17. ¿Cómo dices? 17, 17, Oye, ¿no vieron allá a su güey que cayó a dos personas que murieron allá en Aquilá, Michoacán? Pero también si está feo que güey estantes en la playa. Pero vale, andas tú y les cayó un rayo, va. Dígale a sus reporteros que nos informen. Y a mí verás cómo me gusta decir que me caiga un rayo si no es cierto. No, cae a ti. Háblele a sus reporteros y vieron. O que vivimos lejos de allí, no andes a ver, ¿no? Ay, de Michoacán todo se sabe, viejo. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Usted sabe todos los chismes de su rancho? Oiga, por cierto, en el rancho nos pintamos, ¿o qué? Le mandé un saludo, no me acuerdo, ahorita voy a ver. Había una banda allá de La Sauceda. ¿Qué? Sí, allá dice, somos de... Saludos a la... ¿A poco sí? Ahorita digo cuál es. Órale, que lo apunté, me dice, somos del rancho de Don Chete. ¿A poco sí? ¿Ya cómo? A ver, ahorita me dices, regresamos. Don Cheto. ¡Todo tuyo, chino! Claro que sí, estamos de regreso en Notichet y vamos a hablar de los efectos de la ley SB 1718 contra inmigrantes indocumentados en la Florida y es que debemos recordar que se hizo muy viral el arresto de Raquel López Aguilar de 41 años quien el próximo 21 de septiembre sabrá lo que le va a pasar ante un juez. Debemos recordar si no sabía, ella o él manejaba una camioneta GMC Sabana Blanca cuando fue interceptada en el condado Hernando, así se llama, el 21 de agosto luego de cruzar la frontera desde Georgia y bueno, el motivo del oficial fue que traía los tinti windows de atrás muy oscuros. Y al pararlo traía seis inmigrantes indocumentados en la parte de atrás. Obviamente que está peleando que según son familiares pero como no tenían papeles ¿qué creen? No importa, ahí la ley es pareja aunque sean tus familiares como no tenían papeles es arrestado y bueno, tendrá el 21 de agosto ¿cuándo es? Pues ya mañana, ¿no? Hoy es 19 en dos días más. Pues en septiembre por eso digo no, septiembre no, el próximo mes no, sí será el 21 de septiembre no me hago no me no me hago bolas en dos días más habrá la verdad yo canto No, es que esto pasó el 21 de agosto pero el 21 de septiembre en dos días más es cuando sabrán el veredicto en frente de un juez cuánto tiempo le darán de cárcel también debemos recordar que hay mucha gente que ya ha perdido sus trabajos esta ley es de que si tú tienes una compañía y tienes más de 20 o necesitas más de 25 empleados tienes que a fuerzas pasarle el E-Verify o decir la migración aquí está todo esto la gente trabaja conmigo entonces si tú no lo reportas todas estas compañías van a tener una multa y mucha gente incluso en el área más que nada agrícola y de la hotelería están dejando ir a la gente por el miedo a que tengan las multas vengan el gobierno y los multe por tener gente indocumentada trabajando así fue como sucedió bueno, gracias Chino están enfrentando hasta 15 años de prisión hasta 15 años de prisión válgame los dulces nombres regresamos con el señor Agapito Padilla los deportes y más al ratito también espectáculos con Sey García Solís que hoy las trae bien buenas las noticias la verdad Don Cheto al aire no le gusta que le digan Agapito iba a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el trailer pero lo suyo lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes los dos andan no van a decir que digamos que bien andan jugando pero buen partido muchos goles cinco goles en total y con esto se cierra ya la jornada de forma de todos modos la tabla no cambia mucho como el mandón el San Luis muchos no creían con un futbol práctico así se lo puedo decir ¿qué le parece? Tito Padilla así está la cosa San Luis está arriba y por otro lado la MLS también noticia que debemos de decir se le acabó el invicto al Inter de Miami nomás no jugó Messi y se cayó el equipo a pedazos Agapito exactamente a manos de la planta Don Cheto no pudo dicen que lo extrañaron lo que pasa dicen las malas lenguas Don Cheto que no quiere jugar el señor Messi en paso sintético ¿qué le parece? ¿será cierto? porque luego también le achacan cualquier cosa ya a Leonel Messi según tienen algunos lugares donde él mismo dijo que no quería jugar en algunas canchas por lo mismo pero pues no sé si el contrato le dé para eso o pues el señor Messi ese señor Messi pues ni modo pero oiga hablando del señor Messi y hablando de todo esto ya recortaron la lista para el candidato al premio de el mejor futbolista del año pasado en el cual lo lidera ya no Messi señor Don Cheto ahora lo lidera Julián Álvarez está Kevin De Broglie está este Palam está Mbappé si está todavía el señor Messi pero ya no está tan cerca ahí también este Bernardo Silva está en la lista este ¿qué le parecen estos nombres? está bien Tito Padilla lo que gacho es que no pusieron a Vinicius Junior la tenían que haber puesto el vato aunque se van a estar allí tiene usted toda la razón tiene usted toda la razón nos quedamos en Europa Don Cheto porque traigo puras europeas ahora sí de nuestra tierra este el día de hoy continúa la este Champions League asaltan a la cancha el Milan contra el Newcastle buen partido el Newcastle que muchos no saben pero este es uno de los equipos más con mucho más dinero Don Cheto del mundo ya que tiene petrodólares aparte traen un equipazo los de Newcastle la temporada pasada hicieron una gran temporada este traen allá al Guimarães al Sandro Tonali que se lo llevaron acá del Milán este al Isaac arriba al Miguel al Miguel al Mirona ya también por lado derecho juega también pueden jugar de enganche no te entra en un gran gran equipo esos vatos oiga no habla nada de la Roma que también es un gran equipo casi de gratis con el señor Murillo que estaba estaba viendo la Roma este Tito Padilla y vieras que bien con estos con estos cosas que con estos jugadores que agarró este no claro tal pues obviamente Dybala y agarró a Lukaku y luego trae a Paredes en la en la media cancha a Sánchez también al portugués Renato Sánchez que jugó muy bien hasta metió gol eh bueno bueno Lukaku Dybala Espinazola un equipazo y con muy poco dinero es muy tranquilo señor Murillo y se quedó calladito oiga otros partidos para el día de hoy de la Champions Atlético de Madrid contra el Lazio también el Manchester a City contra la Estrella Roja por allá de Belgrado Barcelona también con el Anza también estará saltando a la cancha vamos a ver si también sale el señor este Chaquito Jiménez que se medirá al Celtic buenos arranques de este día en la Champions League don Cheto que está arrancando que se está mirando vamos a ver si hay con queso de enchiladas y a ver si a quién derece el paso el señor Xavi con el Barcelona ¿qué le parece? por primera vez no Messi y CR7 en la Champions League fíjate Dito Padilla así es ya todo pasa todo pasa oye el que le está yendo mal es al Ochoa pobre Memo otra vez lo golearon por donde quiera por donde quiera la verdad ¿cómo se llama su equipo? Salernita no han ganado en cuatro partidos más de once goles no pobrecito le quiero dar una anécdota a Don Cheto y al chino hoy no voy a criticar ya ni al chino ni a Ochoa a Don Cheto ¿por qué? porque el día domingo ahí voy yo de Méndigo toma pronto según ahí en la tienda usaron refer no tenían portero y que me pongo me metieron cinco goles ay Tito pero te esperabas antes de te fue barato haga pito Padilla y dije yo que a la chiva le metieron cuatro en la América y son profesionales a mí que me metí cinco ahí con la tienda y hasta el otro equipo me aplaudieron en Cheto pero te aventabas o nomás salías así a la pura brava no no si me aventaba hasta el árbitro se quedó de hacerse la primera aventada me metió un gol pegó en el poste pero volates y dije Chino desde ahí dije Chino mi respeto no el Chino es bueno el Chino está me tocó un día con el Tito y no la armé no la armé sí las maté sí las maté sí el Champi sí el Champi pero sí todo se me emocionó porque estaba echando para parando ahí Chino volaba de palo a palo ya me quedo mucho reflejo que fue para ahí mucho reflejo Chito Padilla tú mejor que el juego es mañana no hoy el cual juego pues el juego que acaba de decirme a ver hoy juega el Newcastle con el Milano de 45 en la mañana Barcelona con el Antwer a las 12 el Lazio con el Atlético a las 12 y el City contra el Svesta a las 12 y el PSG contra el Dortmund también a las 12 el Borussia Dortmund el Fegenor y el Celtic también juegan hoy le faltó el PSG contra el Dortmund ah bueno está bien Tito muchas gracias hijo y el Puro si tuvieras que elegir un juego hubiera un juego de los de las 12 ¿cuál sería? el del PSG contra el Dortmund es el que está más parejón el City contra el Chisverna Chisverda así que güey los van a golear regresamos contigo Saicín Larín señor Don Cheto Si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque él diga que solo dice información confirmada los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire Saif García Solícense señor muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín comienzo con las nominaciones a los Grammys que acaban de salir hace menos de una hora señor y comento rápido por primera vez en unos entrega de premios de Grammys latinos el más nominado no es un cantante es un compositor y productor y arreglista se trata de Edgar Barrera con 13 nominaciones 13 nominaciones tiene Edgar Barrera de compositor y de productor seguido con Shakira Karol G Camilo y Kevin con 7 cada uno señor entonces esos son los más nominados por primera vez la categoría de música de banda me gusta mucho porque siempre ponen a puro que quien sabe quien es y Julián Álvarez su norteño banda con el mejor álbum de banda banda el recodo como con hecho en México punto y aparte de MS que es su primer nominación a los Grammys Natán Galante una copa por cada reina la adictiva con 100 pedas y prefiero estar contigo de la arrolladora banda el limón son cuatro bandas y cuatro bandas de muchísima tradición MS recodo arrolladora y adictiva y por otro lado señor la canción regional mexicana las cinco nominadas como mejor canción regional mexicana están aclarando la mente de Joshua Vela Alaska de Edgar Barrera y Camilo Ella baila sola de Pedro Tobar la siguiente de Edgar Barrera y Cani García y un por ciento de Bad Bunny Edgar Barrera y otros más está bien está bien para los Grammys para los Grammys latinos señor ah para los latinos los Grammys latinos que se llevarán a cabo en noviembre al parecer una vez más en la Florida no no perdón Fred de Ratas por primera vez los Grammys latinos llegan a Sevilla y van a ser en España en España van a ser sí van a ser en la madre patria por primera vez porque ya los Grammys latinos los quieren llevar a diferentes puntos donde se consume música latina creo que va a ser España luego va México y luego va Centro y Sudamérica ¿nos van a volar España a la premiación? sí chino de hecho vamos a ir con eso que nos dominaron nos nominaron pues tenemos que estar presentes el tatuado sigue dominando sigue dando de que hablar las declaraciones que dio en Chacaleo en los 100 representaciones de la obra Vaselina en México donde Araceli Arámbula se detuvo y habló de forma súper sarcástica de Luis Miguel pero se detuvo y de una entrevista larguísima donde habló de todo una parte de la entrevista que yo no había visto que seguramente usted ya la vio en las redes sociales pero si no se la comento no me interesa verle la cara a Luis Miguel me cae gordo no me cae bien fue lo que dijo así con esas palabras dijo Araceli de Luis Miguel dijo no me cae bien me cae mal ese señor no le quiero ver la cara y dijo le preguntaron de Paloma Cuevas la novia de Luis Miguel y dice ah sí es mi comadre ya no me habla por cierto no me contesta los mensajes cuídense de las comadres fue lo que dijo Araceli Arámbula porque o sea fue su comadre y ahora se quedó con el ex 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 oye entonces paninazo pero Pali como acabas como es la a veces los matrimonios como acabas odiando a alguien que amate amaste algo que tiene mucha razón y que también la escuché en esta me dice miren yo ayudé a Luis Miguel a reencontrarse con Michelle porque tenía una paternidad ausente no había estado presente en la vida de Michelle yo lo acerqué con Michelle yo fui quien contactó a Michelle yo los junté dice casualmente el día de hoy no tenemos invitación a la boda de Michelle y Michelle y Michelle no ha hecho nada para que Luis Miguel vea a sus hermanos ni ella los ve es que Luis Miguel dijo yo nomás tengo chance de ver a un hijo quieres que vea a Michelle pues deje yo pues para ella y Araceli y Araceli opina lo mismo que dije yo que si es un gran artista no es un buen papá punto se acabó la conversación no es un buen papá no es no es por donde lo quieran ver no es he's not pero también pero ella ya sabía exacto eso es a lo que yo voy si ya sabes como era de papá ya sabes como le fue con su prima hija y ahí vas y te embarazas no y aparte no tiene ejemplo de padres wey o sea si pero ya ya a los 50 y tantos no le puedes echar la culpa a nadie pero al final del día tú como mujer le debes de ver la red flags en una relación y si sabes que debes de saber si va a ser un buen ejemplo como padre o no todas las mujeres hermanas piensan que van a cambiar al vato todas todas ahí estoy contigo todas si es borracho yo se lo voy a quitar si es huevón conmigo si va a trabajar si es mujeriego conmigo se le va a quitar todas piensan entonces de quien es la culpa ahí de las morras pues si lesbiones girl como dicen perro huevero que le queme le queme el hocico wey vale a mi a mi a mi carmela si me cambió fíjate si le cambió si pues yo antes era yo era un barco a la deriva y ella me dijo baby tu no eres un barco a la deriva eres una perra lanchilla no vas allí correcto Emma Coronel quien el fin de semana estuvo en en un evento aquí apoyando a su abogada si a Mariel Colón que ya la tuvimos aquí como como cantante dijo que va a apoyar a a Mariel Colón en su en su travesía como cantante que quiere que sea una grande de la música y una entrevista ya para María Antonieta Collins que va a salir en los próximos Emma Coronel pero ya la vemos aquí ya está aquí libre y soberana acá en California ojalá que nos esté escuchando la viejona que se venga una entrevista estaría padre ya le dije a la abogada porque la abogada es muy amiga de nosotros y ya le dije que que viniera Emma Coronel para acá estaría bien tenerle la entrevista no le parece digo porque que fue una noticia yo creo que es muy bueno tener a alguien como Emma Coronel todo el mundo está buscando una entrevista a Emma Coronel nosotros también y entonces ¿de qué? ¿de qué? lo que quieras pues ahí lo que quiera ver no o sea ¿de qué va la noticia? de que está aquí no de que va a apoyar la carrera de su de su abogada fue con ella al farallón a la presentación que tuvo el fin de semana y va a estar en diferentes lugares apoyándola porque ella quiere que su abogada sea una grande de la música esa fue la nota si me hubiera puesto atención no si te puse pero como que me se perdió como que me cuatrapié ¿qué más? señor Romina la la manager de que bonito el nombre si Romina Romina Andrea Romina Andrea Boutromi dio una dio un live donde habla de lo que está pasando con Yaritza su existencia después de los múltiples abucheos dice yo no entiendo por qué los mexicanos se ofenden tanto de su gastronomía si son los principales consumidores de comida rápida gringa o sea ¿por qué les duele tanto? escuche lo que dijo en un live yo no sé si atizando la loya o queriéndoles ayudar pero esto fue Romina Andrea Boutromi la publicista de Yaritza su existencia escúchela usted lo que no entiendo es por qué es una cultura por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes cada otra tienda en Avenida Reforma y y en donde sea es un Carl's Jr un Kentucky Fried Chicken un Shake Shack un esto lo otro y obvio se mantiene abierto porque se consume ¿verdad? Little Caesars todo menos todo eso entonces ¿por qué se ofenden tanto? no entiendo a una manera que quieren hacer daño cuando no es tan severo ¿cómo se llama ella? Romina Romina cosas a veces y dice no pero realmente no sí creo que hay cosas que nos deberíamos de ofendernos más y que las dejamos pasar de largo y por miniedades somos muy piquis ofendidas muy ofendidas eso tiene razón pero yo no sé si les va a ayudar por cierto lo único que me dejó es que se vantajó un check-in ¿por qué check-in? un check-in un check-in si soy Said si soy Said si soy Said y si soy Don Cheto un check-in sí señores estamos en vivo 100% live oye que me mandaron algunas cosas de allá de Texas no me quedó la mediana le quedó de crop top gracias Yolanda Collazo que mandó una playera mediana de los cowboys donde güey no me quedó la mediana agradezco como si me hubiera quedado la lógica de Yolanda Collazo porque usted no le contestó cuando le preguntó a mí me preguntó me dijo ¿qué talla eres? y yo le dije yo soy XL entonces para ella su lógica como en todas las fotos que aparecemos usted se ve mucho más chiquito que yo ella dijo ah pues si ahí dice que sea de que se ve un monstruote en las fotos pues este va a ser este va a ser M ¿de dónde agarras que yo soy mediano vale? ni el chino ni el chino oye es tú Yolanda pero no vites el diámetro hija no lo alto el diámetro ni yo soy M no 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 soy L no soy M ni de chiste tú eres Eli y casi pegando el XL tragamos viejo ok no pero todos nos agradezco mucho ¿por qué no abrimos el bosón para que la raza ándele ándele este bueno va señores estamos abriendo porque ya tan rato que no abrimos el bosón mande usted un saludo una rayada de mar una queja una este sugerencia las que más nos gustan las sugerencias pero son las que menos nos llegan en los diferentes instagram de aquí de nosotros la chica Ferrari el chino al aire bravo Giselle si sois ahí don Cheto al aire jales echabalada pues aprovechando quiero quiero empezar con los saludos que guardé para mandarlos de allá de Texas dice saludos para la familia arena sánchez flor sánchez dice abram de león que nos que nos atendió ah sabes que abram de león es el que nos atendió en las palmas el mesero ah si es cierto dice saludotes dice y familia y un saludo para la familia arena sánchez y flor sánchez él es de león y estaba trabajando ahí en las palmas ah que buena onda que perro muy buena onda rómulo carlos bolívar también ya lo sigo en las redes junior in a él de parte de su padre de tejillas guanajuato ellos ellos se acercaron con nosotros en el rodeo west y me dijo que tiene un montón de sin ver a sus hijos porque no lo deja su oh si entonces sus hijos se llaman junior y nael dice que su padre los ama aunque no los puede ver él sabe que él sabe que escuchan el programa daniel el tejillas dijo si daniel el tejillas de guanajuato una porra para la ex tu 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 saludos para andrés y también para su hijo que también se llama igual andrés y su papá también son de guanajuato y trabajan en la compañía una de que se llama styling drain algo de drenajes saludos también para omar de san luis que siempre les escribe y no le contestan bueno ya podemos mandar saludos saludos arnulfo contreras camines yardero hay de forward texas oh bueno pues los apunté dije si se los mando se jala no chino se quedaba como media hora platicando con cada pero es que yo cuando estaba en un dividión y así así lo veía así lo veía o sea y se él y yo ya habíamos atendido a doscientas y él seguía con el primero platicando me gustó el chiste de ayer son las once de la mañana la hora la hora en que murió mi padre mi padre la hora en que se fue mi padre saludos al de Chicago el chino como cuál es el gentilicio de los de Chicago chino chicagones chicagón chicagueño chicagense chicagense chicagüense chicaguero una buena pregunta si no esas son cosas que se sabe oiga saludos a Elsa sanlara viejo que dice que nos envió unos paquetes creo que ya debieron de haber llegado hoy oh a ver que nos sorprenda saludos a Panindí Cuargo Michoacán de Parque de Peoria Illinois Don Cheto José Rodríguez mira si hay gente de Illinois pueden mandarle las mañanitas a mi bebé cumple 16 añotes y van rumbo a la escuela y va escuchando de parte de su mamá no me dijo el nombre de su hijo Mayra Ramos happy birthday a tu hijo mira que bonito mensaje me acaba de llegar quieren que se lo lea tal cual dice Don Cheto lo saluda con gran aprecio y respeto un radio escucha que lo ha seguido desde hace muchos años cuando estaba la Marlene y el Boro con usted estoy hablando de hace 10 años más o menos usted a la mejor niña en la vida solo quiero que si llegara a leer este mensaje dejarle saber que le agradezco por tantos consejos y buenas cosas que me ha podido enseñar yo llegué aquí a los 17 años y mañana estoy por cumplir 39 desde entonces he estado solo sin el apoyo de nadie créame que usted de usted ha aprendido muchas cosas buenas y muchos consejos de vida se lo agradezco más de lo que recibí porque es más de lo que recibí de mi padre me gustaría conocerlo y darle un fuerte abrazo ya que usted ha estado en muchos momentos difíciles en mi vida acompañándome con su transmisión radial gracias y Dios me lo bendiga y lo cuide mucho que bonito manda una tarjeta de Starbucks que bonito ay chino todo lo haces material le pongo le pongo a Martínez le puedo compartir algo viejo hubieron varias personas allá en Texas que nos saludaron y les dio mucho gusto y le mandaron el mensaje también de muchas gracias porque lo sacó de depresión y de varias cosas no me acuerdo de sus nombres pero me lo mencionaron y le añado y le añado a ese bonito mensaje hay gente que lo tiene escuchando añales la verdad es que lo quieren señor infinidad a nosotros nos toca un repasón y de rebote lo que lo quieren a usted pero la gente lo quiere muchísimo nos toca un trocito Lili Prieto dice le puede mandar un saludo a mi niña please cumple 16 ahora y tiene desde que nació escuchando a Don Cheto se llama Janet Almazán de Fela en California saludos vale ay me entienden que es muy bonito ahorita ustedes Leo Castro te mando saludos bebé ya como no sé cuántas generaciones viejo lleva ya va generaciones ya ya viejo ya saben todos generaciones nomás le digo mi generación y la de los cintas saludos a Jessy Contreras que en una semana se va a Ciudad Juárez y Dios quiere pagar sus papiros loquerón saludos Fidel de Dallas, Texas acá estamos trabajando en Hannah Sainz Luis y Pepito no subo nada pero tomo sígame porque tengo desde el 2008 que lo escucho como ves lo seguimos sí sígalo sígueme y yo veo y no postea nada no tiene ni un post dice Eduardo que le mande saludos a Uriangato Guanajuato que si conoce Uriangato Uriangato claro que conozco yo el bonito pueblo de Uriangato Guanajuato yo sí lo conozco he ido varias veces ¿a poco sí? señor es la misma calle que divide Moroleón y Uriangato en los dos lados son pueblos textileros donde venden la mejor calidad de algodón y de ropa la verdad es que yo desde niño don Cheto yo me acuerdo que por lo menos mis papás nos llevaban dos o tres veces al año a comprar ropa a Moroleón y a Uriangato sí que no que no más no nos divide una avenida sí que es la América realmente ya cuando estás ahí ni te das cuenta en qué lado estás es parte de lo mismo no pues saludos a toda la gente de Uriangato y de Moroleón por allá por esos lados se vea de Yuriria también no está nada de ahí por la laguna cercas de allá de Yuriria Armando Hernández chino como él no manda los saludos como nadie lo pela a ver qué estás diciendo güey si no es el niño del bautizo la novia de la boda o el muerto del entierro él está siempre jodiendo no dije nada que dije pues es que esta se está adelante loca es que este vato está mandando sus saludos y está así como side comments como diciendo sí chido tu cotorreo no dije nada sí lo dijiste perra Armando Hernández si te dejamos hablar bien yo los dejo en adelante chino te encanta Armando Hernández saludos a todos los de San Francisco de Rincón Guanajuato para la maquila de los godines saludos a la maquila de los godines José Antonio Romero quiere decir si están aceptando sugerencias como para cuando regrese el jueves de misterio se lo digo se lo digo por lo siguiente por lo menos si hubo y mis compañeros están de testigos 10 personas que nos dijeron queremos jueves de misterio por lo menos cierto o no la neta sí pero don Cheto le viene valiendo 3 no sí voy a hacer ahora verás dice buenos días don Cheto explíqueme en qué consiste hacer su show orgánico nothing planned nothing planned sería bueno que le explicara a la gente sería muy bueno ahí te va Luis Guzmán mira ahí te va Luis Guzmán regularmente en los programas matutinos hay una estructura donde es tal día tal hora esto va a suceder ¿verdad? regularmente un programa matutino que se respete tiene sus juntas después del programa donde hay una mesa donde se dice mañana vamos a hablar de esto producción ¿qué ideas hay? imponear ideas aquí no sucede nada de eso aquí es ni sucederá ¿verdad? no sucederá aquí básicamente decimos adiós cada que sale para su casa y todo orgánico es de que no tenemos nada preparado por eso por eso nos salí tan feo bueno de hecho lo preparado son los colaboradores lo único preparado es que ya sabemos que los martes se viene Silvio el Medo como hoy y que mañana viene Jorge Luzanoache y que el lunes viene el doctor y esas cosas lo demás es lo que nos va saliendo en el momento correcto por eso repetimos muchas cosas porque se nos olvida y no apuntamos nada señor pero a ver nomás le digo hay cosas que usted queda de mañana las hablamos y luego ya mañana ya no las quiere hablar porque a mí se me olvidan y tengo otras cuatro mentis que no son buenas para apuntarlas tenemos un productor que no produce ay chile por favor mira tú produces más macanas al aire que aquí aquí no aportas nada porque yo soy estrella de este programa no productor ay ya te pagas los ochocientos dólares y produces bueno saludos desde Nuevo Orleans este Luciana ay no puedo con usted porque en vez de hacer un viernes peliculero no hacen algo así como recomendar una comida rapidona no sé que se requiere no nos quitan los eventos que ya tenemos señora de por si ya lo ve como es no este Catito Rodríguez como comida como una comida rápida buena ay no esas son cosas de dones no ya ¿por qué no? la gente la gente comemos puede hacer un podcast usted donde dé recetas pues sí le podemos calar no wey pues que está muy ¿quién va a venir manejando nuestros compas los troqueros apuntando ahí cómo hacer la receta wey los que están en la jardinería yo no puedo yo decir ¿saben qué? el otro día me comí un pollo que se llama hawaian barbecue y está bien bueno ¿no puedo decir yo eso? no pero sí por favor regresa el jueves de misterios y si está perro sí sí lo voy a regresar y no quite viernes en viernes peliculero no el viernes peliculero ya lo ando quitándote no 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 por primera vez lo están vendiendo señor ah ok pues está bien y esos que ganamos con que los vendan la empresa gana para pagarle ah esto está bien siendo así que siga que siga y siga maguey don Cheto soy de Moroleón estamos juntos pero no revueltos con los de Uriangato ah hay problemas ahí hay rosis entre Uriangato y Nuevo León son dos reinos como un juego de tronos que están en guerra ¿verdad? es Moroleón es Moroleón dijo Nuevo León dije Moroleón no ahorita dijo Nuevo León dije Nuevo León me mandaron quien está mal hay a ver dilo a ver si puede a ver ahí le va quiero que me ayuden a saber quien está mal hay dice tengo el esposo bueno el esposo de mi tía es mala copa y quiero que me digan quien está mal hay porque el vato a todos lugares a los que vamos cuando empieza a tomar se pone mal el problema es de que toda la familia no le quieren decir nada que ya se calme y yo estoy al revés yo si le quiero decir todas sus cosas ¿el quién es? el tío el esposo de su tía pero él es él es él es su sobrino es una morra es una sobrina una morra y tú le dicen no le digas nada así es no le digas nada pero ella no es de apellido de familiar ¿verdad? o sea el tío no es de tío político es político político sí mira hija está bien tú puedes decirle pero tú también qué autoridad tienes también para decirle si la otra familia no le dice tú que ni el apellido llevas a ti ¿qué? dices que hay tres personas involucradas yo el borracho y la persona con la que salgo o sea la persona con la que sale le dice no no digas nada cálmate pero si toda la familia no le dice nada ella ¿por qué va a llegar ahí a poner allí? pues porque arruina las fiestas yo si le diría ¿sabe qué tío anda malacopeando? o sea alinea o no venga a las fiestas ¿se lleva bien con el tío borracho? pues no yo digo que no ¿entonces qué? ¿con qué autoridad va a llegar ahí? que le diga la tía a la esposa dice en las fiestas no me deja jugar no deja jugar a gusto en las fiestas es bien malacopa empieza a tomar dice pero las personas no le dicen nada yo si le quiero decir sus cosas ¿cómo ve? pues yo que mejor no vaya bueno está bien o no inviten a la tía ya no te juntes allí con ellos yo la entiendo pero por otro lado es ¿por qué tú crees? le haría yo la pregunta que la familia no le dice nada por miedo porque ya aprendieron a estar ahí como tirándolo al león ay pero que huevo a lidiar con un vato así pero tú no tienes por qué lidiar con un vato así por eso le digo que cuál es la relación vaya que yo estoy con ella yo el vato el vato está mal es que ¿por qué te vas a retirar tú de tu familia de las fiestas y el vato ni siquiera él no es de la familia él es el tío político por eso le digo así no que le digan pensé que había caído a la familia no 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 él es el tío político el esposo de la tía de ella sí yo pensé que había caído de paracaidista allí no no él es el tío político ah lo que le digo dice Fabio Castañeda que me dio mucha risa dile a Don Kiwis que si quiere cancelar algo que cancele la primera hora pregrabada y la repetición del colaborador que no ande cancelando los pocos segmentos que nos quedan viejo voy a retirar mejor es más hoy ya no se vuelve a hacer el buzón porque pura queja Don Cheto al aire porque aquí todos fuimos somos o conocemos algún mojado tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración la abogada Leti Valencia en aguas con la migra en Don Cheto al aire sí señores andamos al puro millón señores vamos a dar la bienvenida a la abogada de inmigración de la liga defensora la abogada Leticia ¿cómo está abogada? hola Don Cheto buenos días como siempre cuando hablo con ustedes una alegría estoy de maravilla ¿cómo estás? ando bien me regañó mucho la gente hoy y mis compañeros también pero aquí ando bien al pie del cañón aguantando bueno quiero agradecer a la liga defensora que nos empresta a la abogada Leticia Valencia el día de hoy que nos va a sacar de muchas muchas pero muchas 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 dudas y si usted tiene alguna pregunta para ella estoy en Instagram como Don Cheto al aire y no me ha seguido sígame en este momento antes si es posible para que le haga sus preguntas los números belicones señores 818-563-1055 arroba Don Cheto al aire también en redes sociales ahora sí abogada nos tiene alguna noticia o le empezamos a bombardear abogada con las preguntas de la people nomás dos minutitos rapidito mientras doy un recordatorio Don Cheto el día de hoy quiero platicar y quiero dar a reconocer y que estemos conscientes de un aspecto muy importante de esta ley del VAWA nomás les quiero recordar que el VAWA es la ley de violencia contra la mujer pero también esto puede proteger a los hombres o a personas de cualquier género los hombres de hecho hemos tenido muchos clientes que son abusados por sus esposas y usan su estatus migratorio como una manera de controlarlos así que el VAWA también puede protegerlos a ustedes a los hombres si usted está casado con una tóxica que es residente o ciudadana no tiene por qué aguantar esa relación si usted nomás está allí porque está buscando arreglar su estatus migratorio el VAWA también los puede proteger a ustedes y también lo más rapidito quiero recordar que también los padres padres de hijos abusivos pueden estar protegidos bajo el VAWA hay muchas personas madres y padres que llegan a nosotros diciéndome oye mi hija pues me había prometido que me iba a arreglar los papeles y ya pues ahora ya no quiere y está pues maltratándome me quita dinero x cosa eso también puede ayudar a usted a que pueda conseguir el VAWA y el VAWA puede llegar a la residencia usted no va a necesitar salir de los Estados Unidos y aparte de eso no se necesita hacer el reporte de policía así que no aguanten ese abuso mejor háblenos inmediatamente para platicar sobre sus opciones eso abogada abogada pregunta Rubén dice entré con visa de turista por tierra pero extravé el documento que me dan para al entrar me afectará al ajustar mi estatus todavía tengo mi visa está expirada pero aún tengo la tarjeta láser o la famosa láser no afecta porque la I-94 que es el permiso que te dan en la frontera lo puedes sacar en línea de hecho el CBP tiene una website donde puedes buscar tu última entrada y si no la encuentras allí puedes pedir los ollas también del CBP así que no va a afectar Don Cheto pregunta para la abogada soy ciudadano y estoy aplicando estoy aplicando a mi mamá que está en México le estoy aplicando a mi mamá que está en México y esperando la cita para Ciudad Juárez pero desde noviembre del año pasado ¿a poco tarda tanto y va a tardar más? pregunta el amigo Montz buena pregunta sí entonces él es ciudadano está peticionando a su madre y la madre es una familiar inmediata así que aunque no haya lista de espera para recibir la visa porque madres familiares inmediatos no tienen que esperar Ciudad Juárez es el consulado que está súper atrasado y ahorita se están tardando casi más de un año para programar la entrevista así que es normal dice gordito y bello mira qué bonito me dijo gordito y bello así dígame ni la Carmela no cuando güey es gordito y bello pregúntale a la abogada por favor esto mi jastro nos va a arreglar papeles a mí y a mi esposo pero yo también tengo otra hija de otro matrimonio ella puede entrar en el paquete y tiene los apellidos de su papá de sangre pero yo me la traje a Estados Unidos sin permiso de él ya que él nunca se ha hecho responsable de ella de hecho ella ni lo conoce ojalá me lea a ver abogada bueno si un hijastro está pidiendo a una madre a una madrastra esa relación es de familiar inmediata así que la persona que está siendo peticionada puede solamente incluirse a sí misma no puede incluir a los derivados solo si este hijo tuviera el peticionador fuera de un familiar que está en las categorías entonces ahí es cuando pueden incluir a sus familiares inmediatos como los hijos menores de 21 años que son derivados pero aquí en esta categoría parece que no la puede incluir porque es un familiar inmediato solo la puede pedir a ella bueno ya que arregles tú ojalá que todavía alcance don Cheto buenos días abogada estoy casado y me separé hace dos años esperando el divorcio con mi ex pero yo traigo novia y quiero arreglarle se puede meter la aplicación mientras tengo mientras sigo sin divorciarme todavía a ver abogada good question le quiere meter a la novia la aplicación abogada no pues depende no no tiene que estar divorciado aunque la pueda pedir como prometida o como como esposa tiene que estar ya divorciado entonces mejor ir a metil y turbo al divorcio y en cuanto te divorcio ahora si ven pa'cachiquitita linda pechocha pepillo mama como te quiere tu papa de ahogada mi esposo y se está arreglando por la visa U ya mandó todos sus papeles para la visa cuánto tiempo se tarda para que le manden cita para las huellas para la visa U como dentro de un mes cuando mandas la solicitud 918 que es para aplicar para la visa U como dentro de un mes te mandan a que te tomen las huellas ok y rápido don Cheto adelante dice buenos días abogada se necesita estar casado con una ciudadana para aplicar para VAWA lo que pasa es que solamente estábamos juntados si para el VAWA se necesita tener ese matrimonio con el abusador que sea residente o ciudadano pero si no estaban casados y de todas maneras hubo el abuso doméstico entonces puede aplicar para la visa U la visa U no se necesita que el abusador tenga estatus ni tampoco que estén casados pero si se necesita hacer reporte de policía hoy la raza está dejando caer la greña bonito con las preguntas don Cheto ¿puedo ajustar mi estatus migratorio si estoy en proceso de deportación por dos DUIs pero me casé con una ciudadana americana ni de la mano de Obama mi querido abogada ni de la mano de Obama o si hay chance aquí bueno de hecho cuando uno ya está en procedimientos de deportación si esta persona puede arreglar sus DUIs y puede enseñarle al juez que ahora ya tiene manera de ajustar el estatus por su matrimonio ya sea haciendo el proceso consular o tal vez si tiene una entrada legal entonces no importa que esté en procedimientos de deportación el juez le puede cerrar el caso y como ya tiene manera de ajustarlo manda que aplique con la ciencia de inmigración pero esto significa que tiene que arreglar los DUIs primero ok jálate Chinel Conde abogada seguimos con las visas uno tiene que estar casado con la persona por ejemplo mi pareja le mataron a su hijo de 16 años y yo estoy con ella pero no estamos casados si me puede meter ahí en el proceso de arreglar papeles o no necesitan estar casados para que él pueda ser su derivado de la petición visa UCI pero necesitan estar casados ok dice Rubén don Che hace tres años renové mi mica o sea la resident alien permanente me dieron permiso no más que se me vence en diciembre y no me ha llegado la famosa mica ya tres años que puedo hacer que raro lo más que se pueden tardar ahorita he visto dos años porque si están muy atrasados pero eso ya se me hace raro lo que deberías hacer es marcar la inmigración y someter lo que se llama una solicitud de servicio para que te manden la tarjeta pero si necesitas viajar puedes pedir un info pass para que te estampen el pasaporte y eso sirve como tu mica mientras te llega la original aquí pregunta un chavo dice abogada yo tengo la custodia de mi hija de cinco años ya que su mamá la abandonó y me la dejó pero está en México ¿le puedo arreglar papeles? claro que sí sí, claro siendo el papá biológico le puede meter una petición familiar y luego la niña pues que vaya al consulado con alguien que la esté cuidando y para traérsela claro vamos con un orgullo hispano adelante vamos porque aquí le damos le damos voz a los orgullos hispanos tenemos a José de Portland en el teléfono ¿cómo estamos José de Portland? viejón José ¿cómo estamos? al puro mi gonzón y bien prendido escucha la abogada adelante vale abogada tengo dos filonías violencia doméstica uno hace de 16 años y otro de 3 años ¿crees que me puede arreglar? a ver vamos por partes que dijo José tú tienes dos filonías por violencia doméstica y ahorita te ahorita andas con una ciudadana no es residente ah con una residente y estás preguntando si te puede arreglar la residente ajá ok a ella le bajaste es vara o no fue ella que le bajaste es vara con otra ah con otra esta si no la arregla le va a arreglar si no la arregla abogada una persona aquí como como nuestro querido amigo José edad orgullo hispano como nuestro amigo José que tiene dos filonías chiquillas por violencia doméstica ¿puede arreglar le puede arreglar una residente o no? ok José una un cargo de violencia doméstica si no tuviste cárcel más de 6 meses puede que califique vacuna de excepción para que no te afecte pero deberías borrar la otra o sea que tienes que obtener una moción para vaciar estos cargos para que no tengan consecuencias de inmigración entonces ya cuando te vacían estos cargos ya puedes aplicar para la petición familiar si tu esposa residente te pide pero también ten en cuenta que se están demorando casi 7 años para que esa visa esté disponible porque ella no es ciudadana y unas clasecitas de ira también a mi compa y no le vayas a bajar vara compa y no manches no una sino dos abogada muchos thank you very much y Sinaloa por estar con nosotros hasta ya la Liga Defensora que les recuerdo que la Liga Defensora tiene muchos 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 abogados expertos que lo van a guiar por por todos estos vericuetus de la de las leyes de inmigración en Estados Unidos si usted tiene algún algún caso la consulta es totalmente gratis número de la Liga Defensora de la Boloyer claro que sí les quiero recordar que si te quieren deportar te ayudamos tienes corte de inmigración te ayudamos fuiste víctima de un crimen te ayudamos si estás casado con un ciudadano te ayudamos por favor márquenos al 800-333-3676 800-333-3676 muchísimas gracias Don Cheto me remind you in the phone number for the people right now mire 1-800-333-3676 la Liga Defensora 1-800-333-3676 la Liga Defensora 1-800-333-3676 la Liga Defensora consulta gratis gracias abogada Leticia le mando un abrazo grande un beso tronado también hay tronado bonito gracias Don Cheto al aire si señores cierre las puertas señores yo mismo voy a soltar Jesús Macarena le cojo villano de chingón cua oiga señor tengo un tema para que no diga como te llamas perdón no te ubico el niño radio estás embarazado porque el niño radio eres como el niño prodigio que fue niño en los 80's soy la estrella de este programa ay si es la estrella cuando perras eres la estrella de este programa alusa a ver produce produce una torta así de panela sorry pero cambié de opinión se llama el tema del día de hoy sorry pero cambié de opinión cambiar de opinión es de sabios mi querido Zay García Solís entonces todos debemos de cambiar de opinión seguido déjame adivinar como lo dijo como lo dijo ya Emmanuel Kant el filósofo Emmanuel Kant el sabio puede cambiar de opinión el necio nunca ya me imagino me gustaban las mujeres pero ya no cambié de opinión sabes que como dijo ay si aceptado chino porque ya me di cuenta que si cambiaste de opinión déjame decirte que why na a mi nunca me gustaron cambiar de opinión con buenos argumentos a mi no sabes como me gusta que me hagan pedazos mis argumentos con unos mejores y que yo diga sabes que tienes razón te puedo decir que yo no conozco la felicidad pero hay una cosa que se me ha acercado mucho a ser más feliz cuando aprendí a decir sabes que tienes razón ah que bonito si si sorry cambié de opinión en nuestro tema de hoy hay algo que usted pensaba muy firme o que lo tenía casi como statement como si fuera una ley de su vida y que ya no piensa lo mismo señorita profesora pide la palabra el gordito barbón de allá atrás ok yo tengo una bien voy a empezar con una bien mensa si sabes cuantos años duré yo en ver la de la serie de club de cuervos añale ya se había acabado si y yo decía no está buena no está buena no la voy a ver no está buena nomás la y cambié de opinión cuando la vi y después decía yo si está buena me gustó mucho me divertió mucho o sea cosas tan sencillas como eso claro cambié de opinión totalmente que tenía sobre la serie una vez que la vi o sea todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar claro pero esto es una cosa muy leve pero puede ser una cosa puede ser una opinión sexual como no Giselle tengo la mía cambié mi opinión sobre el matrimonio ahora a ver cuál era tu opinión primero y luego qué cambiaste mi opinión en mi mundo de caramelo y puedo cantar la canción de Dana Paula creía en el pues teniendo el ejemplo de mis papás que han estado casados más de 30 años y todo eso que creía mucho en el matrimonio y todo eso pero ya hoy en día con estas nuevas generaciones y como veo el mundo para donde va creo que ya no ya no crees en el matrimonio tradicional pero eso quiere decir que no te juntarías con alguien o es otra cosa party las dos cosas en exclusiva me quedaré cotorra Giselle a ver cotorra a ver Giselle Giselle o sea tu opinión cambiaste opinión sobre el matrimonio tradicional si viejo ok ok o sea el matrimonio tradicional de vestida de blanco en una iglesia no y aparte veo como que los vatos ahora y todavía estando casados ahí poniendo cuernos y todo el rollo digo digo no no bueno no por rastar muebles chino pero la neta siento como que ya la capa ¿por qué se ríen? es que te vi su rir no viejo pero por ejemplo en el rollo que nos manejamos de los artistas y que veo uno ahí que según pone sus fotos felizmente casados y por acá andan dándole likes y mandándole tírala 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 ok esa es una huertita huertia en exclusiva y la neta me entristece pensar así ok Jorge Jesús Calderón dice algo fuertísimo señor prepárense porque está muy cañón a ver dice yo tenía yo tenía la terquedad de querer regresar a vivir a México a hacer mi vida cada rato decía allá voy a envejecer no hay nada como mi Terry amo México ya soy ciudadano y mi madre es me regreso y eso sorry pero cambié de opinión ahí te va nada más fue a ver ahí te va nada más quiero responderle aquí pero no dijo por qué pues porque ya fue ya estuvo yendo y dice que no que no o sea ya no no es lo que imaginaba lo pensaba lo idealizaba ya no es no porque uno bien lo dice y ya el sabio uno no debe volver a lugares donde fuimos felices porque él tenía una 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 nostalgia de algo y cuando vas ahí y ya la realidad es otra porque todo cambia para bien y para mal todo cambia ya llega y no es lo mismo él se le destroza totalmente y esa imagen que tenía de su infancia y esa cosa por eso al lugar donde fuimos felices nunca más deberíamos volver hasta sabina lo dijo ahí le va esta de veto yo juraba que nunca iba a votar por los republicanos y estoy esperando el 2020 estoy esperando el 2024 para votar por trump porque el partido demócrata ya no es lo mismo que exclusiva y varios así ok a ver Giselle mira aquí es otra Giselle aquí yo cambié de opinión respecto al matrimonio ah no pero no no es cierto dice yo decía el matrimonio no es lo mismo ya la gente no se respeta y tengo un mes de casada yo creo que en mi caso nomás era encontrar el correcto tengo 34 años de edad está bien pero a los 10 años semana que se espera el año se espera el año tú has cambiado opinión en algo Ferrari a ver having kids you want it at the beginning ya yo sí yo sí quería niños en mi early 20s pero ya ahorita no niños no thank you caníbal ¿por qué no hija? si apenas puedo con mi vida señor imagínese traer un chamaco tú sí soñabas como contener tus muchachitos y ahorita dice no no que güey caníbal ¿cómo que caníbal? no le pregunte ¿para qué le preguntan? dice don Cheto yo tenía una opinión del chino se me hacía un vato mamilas hasta que lo conocí y es un vato bien buena onda es mi compadre el chino soy un pan de Dios Horacio soy un pan de Dios si es mamilas pero si es mamilas si es sangre y pesada es sangre y pesada hombre es mamilas ey ey espérate primero te voy a bajar y luego te voy a dar para un subidón sí tiene cara de sangre y pesada pero una vez que lo si es sangre y pesada sí es pero una vez que lo tratas es buena bestia además déjeme decirle no y usted ya conocieron al chino buena onda sí exacto lo hubiera conocido hace años mamilísimas lo que sí es que le voy a mandar un manual de carreño porque no se sabe comportar en sociedad señor ah no 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 llega llega y lo primero que llega y dice al evento donde estamos ahí al Fish and Tales en Roulette que fuimos llega y dice ¿y esa bocina qué? nos mandan somos este lower boat production ah yo sí le dije pero en el cotorreo lower boat el chino yo nomás he visto que él no él regularmente y cuando va a su lugar tú cómo dices dónde está el baño disculpen dónde está el baño el chino es ¿dónde está el baño? así le hizo así le hizo viejo así le hizo nos dieron una bocina donde me oía yo más sin el micrófono viejo exactamente hizo eso el domingo que tuvimos un brunch estaban dos ¿el baño? ¿el baño? no dice sí güey ¿dónde quiere que disculpe? ¿dónde puedo ir a tener necesidad? si estás viendo que dos personas están platicando disculpe que los interrumpa don Cheto cambié de opinión sobre la familia yo antes daba la vida por mi familia pero después me dieron la espalda y ahora no primero soy yo y después la familia wow que fuerte Eder Luna dice yo cambié de opinión porque nunca quería comprar casa me parecía que era una pérdida de dinero que estaba sobrevaluado el hecho de tener una propiedad mi esposa me hizo para convencerme ya compré la casa y creo que me tardé bien dice don Chet ¿cómo está? mi nombre es Fernando yo cambié de opinión respecto a mi papá resulta que al igual que como cuenta el chino también mi papá nos abandonó y yo tenía una ilusión de conocerlos ¿verdad? de conocerlo y abrazarlo y hablar con él pues ahí tiene que ya cambié de opinión porque ya lo conocí y el vato siguió sin pelarme me volteó la cara y ya cambié de opinión que tenía sobre él ah que malvado José Guadalupe Núñez yo jamás imaginé dice su programa de radio viejo ¿por qué? no me llamaba la atención ¿por qué? me decían dice guácate la de tuyo cinco meses escuchándolos y ya no los dejo ¡ay! que bonito gracias bebé que bueno que bueno porque de todos modos los que pueden hablar del programa no van a poder hablar porque ni nos están oyendo Ángel López dice cambié de opinión respecto a la depresión yo pensaba que esa madre era un invento de los güeros hasta que mi hermano lo empezó a sufrir que es un ex marín y no sabe ahora cómo me arrepiento de lo que dije antes yo también decía eso hasta que me pegó la ansiedad que es prima hermana de la depresión ¿a poco sí? sí la ansiedad y la depresión son primas hermanas una ansiedad prolongada se convierte en una depresión no manches sí 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 dice don Che ah no está más o menos mejor me la voy a pasar esa tengo una de música venga dice Ryan dice yo odiaba con una pasión los corridos especialmente el Iván Cornejo dice mi hermana lo adora y adora los corridos y siempre los ponía hasta el día de hoy que me tenía me tenía escuchando todos los días ahora resulta que como compré front row tickets a su tour en Seattle o sea primero le caía gordo los corridos en general o sea los odiaba y ahorita ya tiene front row para ir a verlo don Cheto mi opinión sobre Trump yo era bien anti Trump pero ahorita ya cambié de opinión ahorita con Biden como dice usted es un presidente gris ya estoy esperando que siga Trump y voy a votar por él Zully Zully ay yo Jamaica Alejandro Zámano dice yo tenía la opinión de no tener hijos ya tengo 10 años de casado y estoy esperando una niña hermosa mi esposa y yo y no sabe como me arrepiento de haber pensado lo anterior que no quería tener después de 10 años después de 10 años al rato así te voy a ver allí Ferrari que no quería chiquillos al rato una turrutera güey a la familia congela tus hóbulos por si te arrepientes no se estota congélalos allí metenlos al congelador los hóbulos allí ay pues que querías todo gratis pero a ver te puedo hacer una pregunta personal mi querida chica Ferrari mejor conocida en el bajo mundo como la chica Ferrari pero mejor conocida en casa como la chica Ferrari este ¿por qué tú ya no quieres babies? ¿por qué? ¿es too much work? ¿o por qué? por todo señores expensive too much work a veces cuido a mis sobrinos y la neta ay ok fíjese que yo estoy un poco como la Ferrari señor yo estaba muy 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 clavado en que yo quería tener hijos hermana no porque la verdad la verdad yo creo que yo sería muy buen papá la verdad la verdad sí la verdad que sí pero ahorita ya creo que con el tipo de vida que tengo los viajes que hago las desveladas y todo no les voy a dar tiempo y creo que cuando tienes que tener hijos tienes que tomar en cuenta que tienes que primero tener otras prioridades antes que tú que otra persona va a tener una o sea vas a tener que pensar en otra persona antes que en ti y yo no creo que ya es momento para eso dije no ya no mejor no I give up Don Cheto yo cambié de opinión sobre el matrimonio yo era de las que creía que tenía que estar uno con toda la vida pero después me divorcié del papá de mis hijos y ahorita ya no creo en matrimonio ya no me voy a volver a casar nunca dice aquí nuestra amiga Mirna that's crazy ok está bien está bien está bien dice Rafael yo cambié de opinión de la gente que yo veía que sufría por amor yo decía no pasa nada es la mente no más y después que me pasó una desgracia que incluso llegué a pensar en aventarme del freeway afuera cuando iba o venía al trabajo de la depresión por un amor oh sí that's so crazy sí es que la vida así te da tus cachetaditas cuando ando uno de como que a veces uno menosprecia ciertas cosas o porque uno las entiende uno como no como no como no las conoce interpretas lo desconocido como una le quitas el valor a lo desconocido no sé si me estoy explicando sí o sea como que dices tú vamos a poner el ejemplo de la depresión ¿por qué se deprime la raza? ¿qué les falta? andan bien no sé por qué se deprime como desconoces lo que se siente pues le quitas esa la importancia porque no lo conoces es como yo digo que le hallan a la raza que les gusta el hockey pero la mejor vas y listo oye si está toda madre si está chido el hockey está bien perrón luego a veces se agarra a madrados y los deja el referee órale trénsense órale vámonos explico porque como no conoces le das tú tu interpretación errónea porque no conoces claro ok cálese don Cheto yo vivía con las cariñosas siempre fui infiel dije así es la vida y no voy a cambiar ok pues ahora estoy tomando terapia para tomar una relación en serio y una familia porque todo la quiere tratar como cariñoso no pues ya como que se cansó de la vida de las cariñosas y andar en el y dije no o sea no creía en una familia y él está tomando terapia y quiere tener una familia y una relación en serio está chido dice don Cheto yo jalaba con unos albañiles y me caía re gordo su programa y le decía no me pongan esa cochada pero ya tengo otra vez ya tengo bien harto tiempo escuchándolo muchas gracias el n pero si te gustaba te lo ponen a bobo te lo ponen a fuerzas no se lo ponen a fuerzas porque nunca me responden es que estás en los acá viejo ya te puse VIP Fidel esta fuerte y el saít se va a enojar yo estaba de acuerdo con las parejas gay pero ahora que miro que se casan y tienen familias ya he cambiado de opinión creo que es una mala influencia para las familias regulares de hombre y mujer que ignorante no sé quién sea pero que ignorante eres retrógrada pues espérate pues cada quien ignorante ¿para qué le mueve tú también? yo lo estoy leyendo dice puedo cambiar de opinión sobre mi esposo es que yo lo tenía en un pedestal pero luego ya me di cuenta que me engañaba y ya me tumbó mi castillo de ilusión ¿qué te dije? ok bueno pues sí sí va sí va con el tema cambiar de opinión la opinión que tenía sobre él claro pensabas que era un tipo con ciertas características y de repente no era aquí hay una morra que dice por favor no digas mi nombre dice yo antes creía que el sexo y convivencia antes del matrimonio era inaceptable hoy sí creo que es necesario comprobar antes de casarte si esa persona que crees es tu príncipe azul o solamente es un sapo ¿cómo? ¿qué opinan ustedes de la compatibilidad sexual? es súper importante sí viejo a mí no a mí no se me asque se empujó 50% claro que sí porque usted es un viejito señor ya qué quiere siéntese señora no neta te lo digo de corazón ya no se le paraliza el corazón ya qué quiere corazón Dios no lo quiera no sé para mí la compatibilidad sexual está bien pues entiendo pues la chavalada pues loca no no estoy chavalada no pero ni siquiera es eso no no es estar loco viejo pero sí debe de haber una compatibilidad si vas a compartir tu vida con esa misma persona mínimo creo que debe de haber algo ahí don Che yo cambié de opinión sobre la gente en general todo mundo yo le buscaba las cosas buenas y aunque la gente me decía aguas con esa persona yo no lo creía pero ahora me pasaron tantas cosas que ya digo lo siguiente el que tiene mala fama es por algo y dejo de confiar claro Adrián dice Marco Gallardo nuestro Venom esqueleto andante nuestro esqueleto rumbero dice antes me caía tan gorda la gente con sus perritos que hablándoles que con carrito que les compraban todo como si fueran bebés yo traí un perrito y no sabe como me dolió que se haya muerto le lloré le lloré siéntese señora dice don Cheto como está buenos días saludos a toda la comunidad gay que lo escuchamos dice yo cambié mi opinión sobre los hombres guapos yo en un momento solamente quería chicos guapos para mi relación ahora no estoy con un vato que no está guapo pero me trata como rey y entendí que la guapura no lo es todo esa ta perra te voy a decir por qué porque semos visuales obviamente todo nos atrae a través del sentido de la vista y obviamente uno ve a una muchachona guapa y dice mira nomás es más estamos tan tan lavados de la cabeza que uno atribuye cosas positivas automáticas a la a la vealdad me expliqué o no me expliqué como son burros vale que uno se enamora a través de la vista incluso se ha comprobado psicológicamente hablando psicológicamente que uno ya atribuye cosas positivas a la guapura o sea de cuenta que yo digo ok 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 si yo voy vamos en un elevador y va Giselle Bravo va Alicia Machado va Giselle Bravo Alicia Machado y esta Aileen Mujica y yo en un elevador y huele a pedo quien se lo echó porque porque es gordito a huevo porque se lo pudo echar Giselle o las otras dos chicas porque yo no me echo entonces uno le atribuye a la belleza física automáticamente un halo de positivo pero pasa incluso usted sabe que estadísticamente ahora más que yo una cosa antes de que hable si me lo eché yo pero eso sigamos pero es que usted sabe que estadísticamente en el trabajo cuando va alguien a buscar trabajo la gente piensa que es más eficiente la persona más guapa si porque ya le estamos dando atributos allí que no no es true si es verdad entonces los feyones por eso no han oído el chiste así de que bueno no es chiste pero es pensamiento de que cuando uno está feo lo único que le queda es ser chistoso buena onda porque si porque ya tiene que ser chistoso porque pues por guapura no le vas a ganar al guapo pero a lo mejor por chistosidad que chistosidad verdad ay que chistosidad que tenemos aquí don Silberio este por chistosidad a ver vamos a seguir leyendo avanti avanti yo estoy de acuerdo con Gerardo no sé que sea Marx dice yo dejé creer en todas las religiones pienso que nada más manejan a la gente a su beneficio ahora solo creo en mí mismo y en el universo o sea cambió de opinión sobre la religión hablando de religiones noticia de última hora señores los testigos de Jehová acaban de abrir su propia red social no manches sí señores los testigos de Jehová acaban de abrir su propia red social ¿cuál? Tok Tok I don't get it oh my god Tok Tok en vez de Tik Tok 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 yo cambié su opinión sobre su comicidad antes pensaba que era chistoso después de esto ya no bien perro el chiste lo voy a volver a decir no no ya si está bien ya los testigos de Jehová tiene su propia red social ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Tok Tok está bien pirata señor sigamos avanti aquí dice Carlos dice antes me caía mal José Torres pero al darme cuenta todo lo que ha logrado y sacando provecho de sus polémicas me doy cuenta de lo astuto e inteligente que ha hecho para soportar todo el bullying y lograr todo ok I'm mexicana has a point there yo cambié de opinión sí me gustó el chiste del Tok Tok gracias Raúl ok que perro chiste don Cheto no comprende su comedia gracias Adrián a la raza si le gustó el chiste del Tok Tok bueno vamos a seguir de acá estamos hablando de cambiar de opinión ¿verdad? don Cheto yo cambié de opinión sobre el alcohol yo miraba a la raza y decía ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que debe dejar de tomar si son unos borrachos y causan problemas en la familia nada más que dejen el alcohol yo me empecé a enredar 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 hasta que me convertí en un alcohólico y ya empecé a tener problemas y don Cheto no puedo dejarlo está cañonesa está buena es que sí la mera neta yo también dije ¿por qué esta gente no? eso es lo que dije hace rato uno minimiza lo desconocido exacto ok adelante Shinel dice don Cheto yo cambié de opinión sobre las cosas financiadas o sea yo era de todos de que si no tienes dinero no lo compres no hay lana no compres nada dice y ahora estoy al revés estoy endrogado a lo menso pero la neta es que solo así me echo de mis cosas sacándolas a paguitos que óvole oye triunfé con el chiste ay viejo cuál es no está chido a ver entonces ese no eres tú el que escribió eso en chino no yo siempre yo siempre me he endrogado soy un orteñisísimo fracasado el ejemplo a seguir o sea tú ¿sí? yo sí mientras más me presten ay me quiso más la muerte y me va a alcanzar de todos modos correcto sí ok aquí dice una morra sigue triunfando mi chiste no la verdad no más te lo escriben sus seguidores de usted son como usted como el chino escupí la coca José Luis Pérez del chiste perrón it was not funny it was kind of fun Iván 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 Delgado qué perro chiste viejón su chiste muy bueno Chema Ortiz porque en ese caso hubiera sido knock knock Edgar Agüero qué chiste tan perrón Don Cheto nos reímos bien harto aquí donde lo estamos escuchando Carlos Meneses se hemos avanzados wow triunfé triunfé con el chiste adelante avanti yo cambié de opinión de tus nachas pensé que eran de silicón pero yo una vez que las usé ¿quién dijo eso? la Yolanda dice por la hora que las toqué ahora que fuiste a Dallas dice están naturales te llama BBL hermana las que tengo es transferencia de gracia una morra dice Don Cheto yo cambié de opinión antes de que te tenías que guardar para el matrimonio dice yo nunca tuve nada y que tenías que llegar virgen dice ahora 21 años después de casada con mi marido dice me hubiera gustado intentar otras cosas that one's crazy ella tenía la opinión de que uno debía de guardar sin palmatría igual que yo igual que yo guardín sin palmatría no pero está diciendo que ya ahora dice que no que lleva 21 años de casada y piensa lo opuesto que hubiera probado otras mieles que fue su primero y último pues bueno vamos a ver hoy estoy tronfando con mi chisti ya están entrando mensajes más que puro chisti vale más que el puro chisti wow nada que veriento se me hace que le estamos en vez de andar haciendo temitas de hecho comedia comedia así dura y directa y a la cabeza chaval no chistes perronis como comodientes se va a morir de hambre señor como que era no cheto así estuvo bueno su chiste ya aquí dice a mí no más me llegó uno de que estuvo bueno no cheto cambió de opinión antes decía que si están bien madreados pero es tu perro me lo voy a contar una vez más ya para cerrar resulta que que creen que los testigos de jehová acaban de abrir su propia red social aquí todos dicen como se llama como se llama toc toc no no me lo voy a contar no Don Cheto, el aire Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal ella se la sabe de todas, todas de nuestro país ella es Ingrid Lásper con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire Vamos hasta el Terry con nuestra querida Ingrid Lásper esta mañana, ¿cómo estamos Ingrid? Hola Don Cheto, muy buenos días que es gusto saludarle a usted y a toda la audiencia conocedora de Don Cheto al aire y ya que tenemos ahí tres caballeros generalmente en cabina quiero hacer una pregunta importante para las mujeres ¿Qué significa cuando en el Whatsapp un hombre pone los mensajitos de que te manda video, te manda fotito te manda mensaje pero de esos que se van que nada más los abres y se van y ya no vuelven a reír Vanis smooth Vanis smooth hubiera querido haber aplicado este mood hubiera querido tener esta herramienta porque el presidente los debe de estar poniendo a sufrir resulta que el presidente dijo que tiene las grabaciones todas las grabaciones sobre Ayotzinapa y que está dispuesto a subir y a ser abiertos estos chats sobre lo que pasó con los 43 normalistas esto si los padres y la Fiscalía General de la República lo admiten dijo que tiene todas las conversaciones privadas del cártel Guerreros Unidos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 y que quiere difundirlas pero dijo vamos a ver porque siempre está lo del debido proceso hay que solicitar permiso a los padres pero yo no tengo ningún problema yo soy partidario de la transparencia no me gusta que se utilice el debido proceso como pretexto para no dar información o para ocultarla y bueno pues obviamente es tanta la presión de que falta pues todavía un año de gobierno para que haya pues de alguna manera un poco más de información dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos integró las conversaciones obtenidas de Blackberries a la carpeta de investigación sobre el trasiego de drogas que realizaba el grupo y bueno pues como parte del proceso abierto que se lleva en contra de algunos de los que han sido determinados como líderes de esta organización en específico a Dancer en Casa Rubias pues sería interesante que la gente y los propios padres tuvieran información sobre esto y bueno dice entonces también que habló un poco acerca de todo esto que surgió días antes de que se diera el grito de independencia don Cheto porque hubo manifestaciones 20 autobuses que llegaron a las instalaciones pero llegaron también del ejército mexicano pues de alguna manera evitar que se dieran protestas entre los cuales estaban los padres y las madres con imágenes de sus hijos desaparecidos y bueno pues ya no los dejaron continuar con este caso un hecho que se dispensó esta protesta también se llevó a cabo en Guerrero, en Chilpancingo y pues también dicen que estos grupos fueron disuadidos con gases lacrimógenos en la protesta entonces están diciendo a ver qué onda o sea si los militares son los que están involucrados se les sigue defendiendo, se les sigue dando poder qué fue lo que pasó hay que recordar que en su momento pues se sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los integraron a los entregados, perdón, al cárcel de Guerreros Unidos y después pues quedaron incinerados en este basurero en Cocula sin embargo hay mucha más información que llegó después de diferentes operativos de inteligencia algunos que ya no pudieron llegar o ya no se pudieron destapar por la cuestión de que las pruebas eran difíciles de hacer por el tiempo que había pasado pero se ha dado un seguimiento exhaustivo es lo que dice y bueno, pues que él está dispuesto a que todos sepamos cómo se comunicaban los guerreros unidos con la policía bueno, pues a ver si salen los audios pues ya dijo que existían al rato vamos a quererlos ver es correcto y escuchar y toda la cosa ¿qué más Ingrid? ¿qué más? oigan, bueno, pues una situación súper triste de nueva cuenta, don Cheto con migrantes que son protagonistas en este caso migrantes haitianos hubo un incidente, una estampida en las oficinas de la Comar en Tapachula y dos mil personas se encuentran en espera de ser atendidas la mayoría eran haitianos y romperon estas oficinas de la Comar que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para tratar de entrar al inmueble y exigir sus trámites para poder tener una estancia en México sin embargo, pues como entraron todos juntos se trataron de entrar por la fuerza pues hubo como resultado personas que quedaron pues obviamente con lesiones personas que quedaron heridas y que bueno, están tratando también de que se les pueda dar a todos ellos pues alguna clase de tratamiento de atención médica y bueno, pues una vez más esto sinónimo obviamente de la desesperación de estas personas ahorita son dos mil las que se encuentran esperando ser atendidas y pues obviamente pues triste porque esto es el sinónimo, les decía de lo que están viviendo de lo que están sintiendo de la desesperación de pues tener que seguir adelante y no encontrar respuestas ni en su país ni en otro país y pues ellos pues tener que seguir viviendo en condiciones muchas veces infrahumanas entonces bueno pues por el momento esa es una de los titulares tristos que se vieron en Chapa, Sánchez ay, 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 hay que decir la verdad que sí este caos, esta estampida que dejó a estos lesionados Ingrid, le mandamos un abrazo mañana, nos escuchamos otra vez Ingrid-Lasper en Instagram todos los días desde el Terry Ingrid-Lasper desde el Terry gracias mi cuera chula y seguimos disfrutando de Don Cheto Don Chetito oye, ¿cuántas Gisela y Zahí? ya, ¿se pelaron gallos? oh, es que tenía juntas ahí Gisela, ¿quién sabe qué? también se fue sí, hombre ¿no nos despedimos? no más nosotros, chinel pues ya está Don Chetito ¿qué pasó, Chico? ¿qué va a ser de comer hoy? hay que decir carne y su jugo igualito ¿cuándo me va a cocinar? ah, nunca ya nos vamos, chinel a poco nos dice así la Gisela que va a cocinar hoy está bien no, creo que su jefa tenía una cita de la migración sí, creo que se va a hacer la suegra ciudadana voy a llevarla ojalá que se haga ciudadana a tu suegra, Chico bien ah, nos vemos a tu suegra no digas nada, hombre ahorita podemos decir no hay quien diga nada además el Zahí según anden juntas de ombligo anduve medio aguitadón porque el Zahí me estaba tirando nos presentaba aquí tengo a Gisela y a mi marido y así como que ¿qué puede? tú sí, la corriente ah, ¿qué puede? la gente se la vaya a creer ¿y luego? la gente ya lo dice no, ¿cómo que lo dice? luego me agarraron mucho las nachas por su culpa pero bueno, es otra historia está bien, bien pastelado que viene el cine machín bueno, ya nos vamos ya nos vamos bueno, quien nos dio los regalitos estos para tomar los, ¿cómo se llama? hasta le puso quedó bonito le puso le puso ahí don Cheto hombre, aquí mira me puso don Cheto muchas gracias y vea que el otro día dejó el agua a la a la targue y dije voy a comprar uno no, en la marcha dije voy a comprar uno de estos para mis aguas y mira que sin querer queriendo muchas gracias bueno, quien quiera que haya sido mándanos un mensaje en las redes y nos sí fui yo nomás que no trae popote ay, sí, sí se le olvidó al popote no, no, ya está bien la cena ay, nos vemos mañana los quiero mucho vámonos sigan regalando cosas ay, nos vemos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue don Cheto al aire cheto